Dos cosas importantes. La primera, evidentemente, es agradecer a la Universidad Abiedo y muy especialmente al Gamelab y al señor Iván, que me ha invitado por segunda vez, lo cual demuestra que o bien tener buen gusto o bien es muy tonto. No lo sé, yo creo que es que tiene buen gusto. Y la segunda es pedir disculpas, evidentemente. No sé hasta qué punto sois conscientes de todo el marrón que ha habido de que yo tenía que haber venido y luego pareció que igual no iba a venir y tal. Bueno, ha sido un poco fallera la cosa, pero bueno, digamos que estaba en Australia y era un poco complicado, porque me acabo de casar. Bueno, es lo que hay. Pero bueno, es un placer y un honor estar aquí y hablar un rato con vosotros sobre el mundo del videojuego. Entonces, básicamente, la charla que quiero hacer es una charla que, sobre todo, mi único objetivo es que sea interesante. Entonces, yo todo lo que voy a explicar ya me lo sé, con lo cual, si en algún momento alguien quiere que hable de algo diferente, levanta las garras o el pubis, podéis elegir, y me dice, Dani, habla de esto. Yo he encantado de la vida. O sea, siempre y cuando no me toca hablar de fútbol o cosas por el estilo, pues, en fin, que no hay problema. Bueno, vale. Entonces, básicamente, yo lo que quería hacer era, bueno, pues, usar un poco, lo que he hecho muchas veces, que es usar Novarama un poco como si esto fuera una especie de gran hermano, para explicaros, pues, cómo está el patio. Bueno, básicamente, eso, ¿no? Cómo está el patio, es decir, cómo está la industria, qué es lo que está pasando en estos momentos en la industria, y por qué está, cómo está, y, bueno, pues, explicar qué es lo que hacemos nosotros en esa industria, es decir, qué es con los siguientes pasos de Novarama. Curiosamente, Novarama se empieza gracioso en el sentido de que cada vez decimos, vamos a hacer esto, y lo hacemos. Es decir, la otra opción es decir, vamos a hacer esto y pegarte la gran hostia y que chape la empresa. Pero de momento, de momento, la cosa ha salido bastante bien. Entonces, en ese sentido, voy a hacerlo de siempre, es decir, voy a decir, bueno, pues, cómo está la industria ahí, qué va a hacer Novarama en los próximos dos años, y acabaremos con un recital de poesía que me he preparado de clásicos del reconocimiento, ¿vale? Entonces, me he traído una 360 básicamente para apoyar el reloj, ¿vale? Porque me queda justo la altura y va de puta madre. No, me he traído la 360, esto no es una 360 de las que comparáis en la FNAC, ¿vale? Esto es una 360 de desarrollo, ¿vale? Quiere decir que es un poco más cara y es un poco más jodida de conseguir. Y básicamente me la había traído porque teníamos el plan secreto, bastante maquiavélico, con Iván, de poneros la demo del E3 del Wild Summer, que es el juego que presentamos en el E3. El problema es que hay si tenemos un problema con la entrada de, bueno, con unos cables cabroncetes, y, bueno, parece que está complicada la cosa. Entonces, voy a ver si hago una cosa suelta por aquí, pero no la demo en sí. Y entonces, Iván tiene un plan maquiavélico que luego se explicará él para conseguir ver la demo que tiene que ver con un bar y alcohol a rodales. Suena bien, ¿vale? Entonces, básicamente es eso, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer. Yo no veo mucho desde aquí, ¿vale? Porque está como tirando a oscuro. Entonces, si en algún momento eso, pues levantad la mano o haced así o lo que sea. Cortadme, que en serio, que nos acostaremos todos mucho mejor. ¿Vale? Bien. Básicamente, ¿cómo está el patio? Muy fácil. La industria de videojuego, como podéis ver en esta diapositiva, que se ve de puta madre, tiene gracias como irónico que ponga, cuando el cine fue un color, y se vea a 16 colores. La verdad es que está fino ahí. Bien. Básicamente, la idea, ¿cuál es? La idea es que la industria de videojuego es una industria que, fijaos, es una industria que ahora debe llevar ahora, pues, en plan industrial, en plan serio, debe llevar ahora unos 35 años, una cosa de ese estilo, ¿no? Desde que Atari empezó ahorita a meter caña y tal, sus 35 años de videojuego. Más o menos, ¿no? Y eso parece que sea mucho y tal, pero a veces está bien. Es un poco como cuando los niños pequeños que empiezan a aprender cosas y tal, y miran a los niños mayores de 50 o 60 años y dicen, hostia, ¿sabes? Hay gente que sabe mucho más que yo y tal. Entonces, eso se llama aprendizaje por analogía, ¿no? La idea de aprender de otra cosa parecida. Entonces, a mí la verdad es que me ha gustado mucho la industria del cine, porque la industria del cine es una industria de la cual se pueden sacar muchas lecciones, ¿vale? Ahora ya somos más grandes que ellos, eso está bien, como han dicho esta mañana la gente de TikTok y tal, pero la industria del cine es una industria de la cual se pueden aprender muchas cosas, más que nada para no cometer los mismos errores, ¿vale? Entonces, voy a ejercer el diapo durante más o menos una hora, ¿vale? Lo cual quiere decir que va a ser muy entretenido o muy aburrido, ¿vale? En todas mis recetas del éxito, reconozco esta hoja que nunca os daré, ¿vale? Pero fijaos, la industria del cine es una industria que... La industria del cine es una industria que nació, como todos sabéis, en cine mudo y cine en blanco y negro. Entonces, en aquella época, que de hecho es un poco lo que veis aquí, por cierto, os digo lo que se tendría que ver, pero bueno, el fotograma de arriba a la izquierda es de Ben-Hur, ¿vale? Pero no del Ben-Hur que vosotros conocéis. Vosotros conocéis el Ben-Hur del año cuarenta y pico, ¿vale? Pero, realmente, eso es un remake, el Ben-Hur típico del Chalton Heston y del Mesala y su puta madre. Realmente, el Ben-Hur original es un Ben-Hur del año 23 y es un Ben-Hur en blanco y negro, ¿vale? La de medio arriba es el Mago de Oz, ¿vale? Esa es la típica, ¿vale? Samuero, Verde Rainbow y todo el rollo, ¿vale? Bien, el Mago de Oz es el treinta y nueve, ¿vale? Fijaos, el color empieza a aparecer hacia los años cuarenta, ¿vale? Y en este momento, lo sé, estáis pensando, vaya coñazo. Quedaos conmigo cinco minutos y veréis si la cosa cuadra. Fijaos, La reina de África, supongo que es una película, de Humphrey Bogart, es el cincuenta y uno. Y es una película que ya es en color y tal. Entonces, fijaos, hasta que llega el color al cine, el cine fundamentalmente es un medio guiado por la tecnología. Es decir, realmente lo que sucede es que, pues el señor Cecil B. de Mil, que estaba firmando los seis mandamientos, por decir algo, tenía el Panavision y la gente iba a ver la película porque era en Panavision. ¿Entendéis la idea? No porque la historia fuera buena o no porque lo que sea. Entonces, en cualquier medio de comunicación de masas, siempre, la primera fase es una fase dominada por la tecnología, ¿vale? Otro ejemplo, la pintura, ¿vale? Joder, en la época de Leonardo da Vinci, que ahora con el código da Vinci y tal, está más o menos de moda, supongo que lo sabéis. Evidentemente, tener un mejor conocimiento de la perspectiva, que no deja de ser, perdón, una tecnología, hacía que el cuadro, pues, fuera mejor, ¿vale? ¿Qué pasa? Pasan los siglos, pasan los siglos y llega un momento que llegamos a Van Gogh, ¿qué pasa? Que, oye, la gente ya sabe pintar todo lo que se les ocurre, la tecnología está superada. Entonces, viene cuando la gente tiene que empezar a pensar y dice, vale, hostia, ¿cómo innovo a partir de aquí si ya no puedo innovar basándome en la tecnología? ¿Me entendéis un poco la idea? Bien. Entonces, lo que pasa cuando hay una transición tecnológica de este estilo es que durante un tiempo pasa que confundimos fines y medios. Es decir, cuando resulta que descubren la perspectiva, el pintor que realmente su objetivo es hacer un cuadro guay, resulta que no, que se obsesiona con, no, no, tengo que hacer una perspectiva guay, pensándose que el hecho de que la perspectiva sea buena hará que el cuadro sea bueno, ¿vale? Y os salen... Estaba todo previsto. Y os salen auténticos bodrios de gente que sabía pintar muy bien pero que artísticamente no tenía ni idea, ¿vale? Bien. El cine pasó lo mismo. Hubo unos 10-15 años en los cuales se instauró el color y durante un tiempo todo el mundo está discutiendo sobre si este método para hacer color es lo mejor que este otro y hay miles de estándares y pollo es vinagre, ¿vale? Bien. Resulta que en los años 50 se instala el color ya definitivamente tal y cual y ¿qué pasa? Que la gente se queda como un poco parada de decir, vale, ¿y ahora qué? Si ya sabemos hacerlo en un color que es totalmente realista, ¿qué es lo que hay que hacer a partir de aquí? Y ese es el momento importante. Es el momento en el que la gente se despierta otra vez y dice, coño, calla, es que nosotros éramos directores de cine. ¿Y un director de cine qué tiene que hacer? Tiene que contar historias, tiene que crear personajes, tiene que generar emociones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendéis la idea? Bien. Volvemos a la industria del videojuego. Bueno, he dicho, vamos a la industria del videojuego. Fijaos, la industria del videojuego le ha costado una pajara de este estilo, de hecho más grande, creo yo, con un tema que es un tema que hemos estado todos demasiado flipados, hemos, me refiero a la industria, o sea, nosotros. Los últimos 10 años, más o menos. Fijaos, resulta que hacíamos el Mario, fijaos, el Mario me explicó un amigo mío japonés, de hecho, una historia muy graciosa, que es cuando el señor Miyamoto pensó en el Mario, el resumen que le explicó a los tíos de Nintendo era, un cielo azul, no sé si sabéis la historia, es una historia graciosa, y todo el mundo se cree en plan, ¿qué quiere decir que Mario es un cielo azul? Pues quería decir que, antes de eso, todos los juegos eran juegos de gráficos vectoriales, estos tipos de Space Invaders, o el Asteroids, decían que los fondos siempre eran negros, y el Miyamoto dijo, voy a hacer un juego en el que el cielo sea azul, y ahí salió el Mario. Entonces, la idea es, las grandes ideas nunca son tecnológicas, pero a veces la tecnología nos hace como perder el culo. Entonces, y agarran los chips 3D, más o menos hacia el año, lo tengo por aquí apuntado, fijaos, el Wolfenstein, el clasiquísimo Wolfenstein es del año 92, para que sabáis la idea. ¿Es mi magnetismo sexual? Bien, ¿qué va? Wolfenstein es del año 92, ¿vale? Bien, fijaos, acaba de salir hace, no sé, que alguien me corrija, hace 6 meses como máximo, el Quake 4, que se me dio para 360, PC, y el surrela portátil, ¿vale? Esto es del año 2006. Fijaos, sucede que el Quake 4, pensando en el sentido de juego, es prácticamente el mismo juego que fue el Wolfenstein en su día. Entonces, la idea es, nos hemos pasado aquí, pues, voy, Pues, sucede que la gente de iDe Software se han pasado 14 años, básicamente refinando la tecnología. ¿Vale? En este caso. Bien, ¿y qué ha hecho esto? Pues ha hecho que Wolfenstein vendiera, pues, muchísimo, porque eran los años del shareware, era un juego que fue innovador en su momento y tal y cual, pero ha hecho que, bueno, el Quake 4 sea un juego que ha pasado, absolutamente sin pena ni gloria. Si os miráis cifras de ventas de FPS desde los últimos años, y os puedo dar unas cuantas, de juegos tecnológicamente muy buenos, como por ejemplo Far Cry, supongo que suena a Far Cry, el Unreal 2 y cosas así, es que son para alucinar. Es decir, la gente, llega un momento que, una vez pasada la oleada de implantar la nueva tecnología, que son las 3D, la tecnología se vuelve, lo que en inglés llaman una commodity, es decir, una cosa que se asume que está ahí, y la gente ya no compra tecnología. Es decir, muchos de vosotros probablemente compréis un juego porque tenga buenos gráficos. ¿Vale? La inmensa mayoría de la gente compra juegos porque el juego sea divertido, porque el juego sea simpático, porque tenga un tema que les guste. ¿Vale? Fijaos, lo más mentido de la señal del año pasado, clarísimamente en España, Nintendox. ¿Vale? Juego tecnológicamente, digamos, simple, o chorra. ¿Vale? Bien, creo que ha venido como 400.000 copias o 300.000 en una animalada de este estilo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el Nintendox lo que ha hecho es tocar la fibra a mucha gente con un tema muy tonto que es el de yo quiero tener un perro. Mucha gente que no puede tener un perro porque vive en un piso y el Nintendox pues les ha dado eso. ¿Vale? Entonces, lo que quiero que veáis y es un poco la idea esta de cuando el cine fue en color es que solo cuando se superó el salto tecnológico y el cine pasó al color, realmente empezaron a salir buenas películas y salieron, pues bueno, la reina de África y salieron, en fin, todos los clásicos de los 50 y los 60. Entonces, ahora el museo de juego está exactamente en las mismas. Desde hace 3 o 4 años resulta que los gráficos ya no impresionan a nadie. Es decir, todo el tema de la nueva generación y tal y cual, por ejemplo, las ventas de la 360 son unas ventas bastante flojas recientemente o incluso la misma PSP las ventas han sido bastante flojas en los juegos y tenían grandes gráficos eran mucho mejores que los de la competencia. Pero ¿qué problema hay? Que es que no había juegos. ¿Vale? Entonces, la idea es el momento en el que estamos en la industria de cómo está el patio es superada la transición tecnológica a las 3D. Ya sé que hablo un poco como un abuelo y decir, joder, en plan, pues sí, nos hemos pasado 14 años embobaos mirando en plan, oh, qué chulo, se puede poner un shader y qué, no importa una mierda el shader, lo que importa es que el juego sea bueno. Pues ahora resulta que la gente descubre que lo que hay que hacer son juegos y resulta que, pues bueno, sale el The Sims, sale el Nintendogs, salen, yo qué sé, el GTA, que el GTA, esto es una cosa que, no sé si sabéis el dato, no lo han dicho esta mañana, creo, el GTA, el motor, lo que es la tecnología, es licenciada, no os lo sabíais. Es decir, Rockstar, la empresa que hizo el GTA, no lo hizo haciendo ellos el motor. Compraron un motor, y de hecho un motor normalísimo, que es un motor que se llama Renderware, y lo único que hicieron es que, crear personajes memorables, crear una interactividad memorable y crear una historia que estaba muy bien. Entonces, el juego realmente es eso. Y la industria del videojuego haría bien, mucha gente ya se está dando cuenta, pero hay gente que aún está todavía metida en esta oleada, digamos, hipertecnológica, haría bien en darse cuenta de que, bueno, básicamente, siendo un poco pedante, el medio ya no es el mensaje. Es decir, hay unos años en los cuales el medio es el mensaje, es decir, el hecho de que sea 3D relevante, ahora ya no lo es. Ahora lo relevante es que el juego sea bueno. ¿Vale? Lo que decía antes, voy a daros un par de números muy tontos. El Far Cry y el Unreal 2. No me acuerdo cuál es cuál porque los tengo como cruzados, pero bueno, vendieron respectivamente, no me acuerdo del orden, 6.000 y 9.000 copias en España. ¿Vale? 6.000 y 9.000 copias en España es de risa. Absolutamente de risa. ¿Pero qué pasa? Que desde que salió el Half-Life 1, prácticamente no ha habido ni un FPS que haga algo nuevo. Bueno, si el Half-Life 2 han intentado hacer alguna cosilla y tal, pero tampoco es para tirar muchos coches. ¿Vale? Entonces, las ventas de juegos puramente hardcore, vamos a decir lo de los hardcore y los casual, supongo que aquí ya había alguien que lo haya comentado. Las ventas de juegos hardcore están a la baja, totalmente. Los juegos que ahora están vendiendo, pues bueno, fijaos lo que está pasando ahora con PSP, por ejemplo. Tiene un catálogo amplísimo de mierda, o sea, podéis elegir todos los sabores de mierda posibles, ¿vale? Y luego está el Loco-Roco, que está más o menos bien, y alguna cosa puntual. Entonces, fijaos, el catálogo de PSP le pasa precisamente eso, es decir, tiene juegos tecnológicamente ricos, está muy bien. Por ejemplo, esta mañana han hablado del Liberty City Stories. Eso es un juego que es una bestialidad, haber metido un juego como ese en una máquina tan pequeña. ¿Vale? Pero ¿qué sucede? Que en la medida que no han conseguido crear historias memorables, personajes ricos, etcétera, pues no hay nada que hacer porque la gente realmente ya eso ya no lo está comprando. Resultado, PSP en ventas de máquinas en España, concretamente, tiene unos números espectaculares. Creo que son ahora 600.000 PSPs en España, lo cual es una animalada. Para dejarse la idea, ahora en España creo que hay tres millones y pico de PlayStation 2. Comparad lo que lleva una y la otra en el mercado y veréis que 600.000 PSPs está de coña. Y en cambio, las ventas de juego, hay una estadística que en Sony la manejan mucho y es una estadística muy buena, es cuántos juegos se venden por cada consola. Lo tienen todo estudiado. Es decir, por cada PlayStation 2 que vendemos, cuántos juegos se lleva la gente a casa. ¿Vale? Bien. Resulta que los datos de ventas de juegos de PSP son la mitad de los de Play 2. Es decir, la gente compra la máquina pero no la usa. ¿Por qué? Pues porque no hay contenido que valga la pena. ¿Vale? Entonces, en esas estamos ahora. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿cuáles son las tendencias de actualidad? Pues la idea es que la industria del videojuego se ha convertido, que es lo que era inicialmente y es lo que tiene que ser, una industria de contenidos. Hace un ruido bastante gracioso esto. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir industria de contenidos? Pues volvemos a lo de siempre. Que la idea es que el factor de diferenciación tiene que ser el contenido del juego. Y ahora os pondré unos cuantos ejemplos y veréis por dónde van los tilos. ¿Vale? Pero desde luego no tiene que ser el motor ni tiene que ser la tecnología porque eso es un soporte. ¿Vale? Eso es como si ahora me viene un arquitecto y me dice no, mi edificio es más guay que el tuyo porque usa unos tochos diferentes. Y dice no, es que el tocho no es relevante, el tocho es una herramienta. ¿Vale? Lo importante es el diseño del edificio. Pues aquí es lo mismo. ¿Vale? Fijaos. Tendencias de actualidad ahora y sigo con mi paralelismo con el cine. Fijaos. Una de las cosas que en cine se dieron cuenta y es una cosa bastante graciosa es un concepto que supongo que todo el mundo lo conoce que es el concepto de los multiplex. Multiplex me refiero a los típicos multisalas para que nos entendamos. ¿Vale? Los multisalas nacen en los 60. Nacen solamente por un motivo que es que un señor de Estados Unidos se dio cuenta de que joder, un acomodador podía poner gente en una sala y luego gente en la otra con lo cual con un solo acomodador tenías dos salas y te ahorrabas costes. Gran idea. ¿Vale? Entonces, en videojuegos ¿qué estabas haciendo? Para dar formas nuevas de todo lo que es distribución de contenidos. Pues, por ejemplo, esta mañana yo esperaba que la gente de TikTok hiciera más énfasis en eso y no lo han hecho con lo cual lo haré yo pero está todo el tema que creo que es un tema de hecho muy emocionante todo el tema de lo que es la distribución online o digamos distribución alternativa. ¿Me explico? Fijaos y de hecho esto ha sido prácticamente el tema monográfico de nuestra comida ¿vale? O sea, esto es un tema del cual realmente la industria se habla muchísimo. Fijaos una cosa que vosotros no sé si la sabéis por cada videojuego que os compráis por ahí ¿vale? El IVA se lo lleva al gobierno esto es así aquí en Rusia ¿vale? Y el corte inglés o el centromail o el lo que tú quieras se lleva la mitad o sea, la mitad de lo que va el juego se lo lleva al punto de venta ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vosotros nos pedís a nosotros que hagamos experiencias memorables bla 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 todo eso vale dinero ¿vale? Entonces, ¿qué problema hay? ¿Qué un developer? Porque yo soy developer yo no soy de una distribuidora yo hago juegos claro a mí me vienen y me dicen no, no, queremos un juego que tenga emociones y sentimientos y todo tipo de historias y digo, vale, yo todo eso lo convierto en dinero y digo, mira, pues esto vale, yo qué sé, dos millones de euros ¿vale? Y viene un señor del publisher que de hecho lo tuvisteis aquí ayer o antayer que es Ignacio, estuvisteis con Ignacio Fernández de Planeta ese es mi jefe ¿vale? Pues resulta que yo le digo presupuesto X ¿vale? X dólares ¿vale? Y él esto lo convierte en Y copias ¿vale o no? ¿Por qué? Porque él sabe cuánto está sacando por copia y me dice, oye, no, mira, para que el FOL en los ganan dinero hay que vender, yo qué sé, 100.000 o lo que sé ¿vale? ¿Qué pasa? En el hecho de que sean 100.000 evidentemente influye el hecho de cuánto saca Planeta por cada copia que vende supongo que esto lo entendéis ¿vale o no? Entonces, si yo le pido más presupuesto a Planeta porque tengo que hacer un juego más sofisticado a nivel de contenidos más interesante o lo que sea Olvidaos de eso es Powerpoint y demás Pues la idea importante está en este lado Si yo le pido a Planeta que queremos hacer un juego más sofisticado o más interesante o lo que sea Claro, Planeta solo tiene una opción que es de alguna forma conseguir ganar más por copia porque la otra opción que es vender más copias es una cosa que bueno, se habla mucho tal cual pero no está nada clara es decir, la teoría esa de oye, no mira, de la noche a la mañana vamos a conseguir que el doble de gente juega a videojuegos la única empresa que lo está consiguiendo es Nintendo que con juegos como el Nintendo que se está consiguiendo que por ejemplo pues más chicas juegan a videojuegos o gente más mayor y tal pero en el canal digamos tradicional en general las ventas de videojuegos son razonablemente estables igual puedes subir un 10% un 20% pero desde luego no para justificar un juego más sofístico entonces ¿qué pasa? que la distribución alternativa llámese distribución online llámese contenidos descargables llámese en fin micropagos llámese como os dé la gana y de hecho por ejemplo de esto seguro que Xavi Carrello luego os voy a hablar porque ellos están metidos en cosas de ese estilo ahora pues la distribución alternativa tiene la gracia que genera dinero nuevo para poder hacer experiencias memorables ¿me explico? cuando un ejemplo muy tonto que lo he puesto muchas veces y alguien vino a mi charla hace dos años seguro que lo puse el ejemplo de Waterworld Waterworld la película de Kevin Costner esa película que fue un fiasco aquella que era una especie de Mad Max marino básicamente porque la película era horrorosa se gastaron muchísimo 100 y pico millones de dólares en aquella película y la película no había por dónde cogerla entonces ¿qué sucedió? sucedió que en aquel momento se acuñó la expresión del síndrome de Waterworld la idea de decir no hay suficiente público como para recuperar la inversión de el dinero que ha costado la película ¿vale? entonces a partir de entonces cada película que era más cara decían uff esta película va a ser un fiasco porque no hay suficiente dinero para bla 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 ¿vale? bien un poquito más tarde hay un señor que se llama James Cameron y saca Titanic ¿vale? Titanic fijaos eh Waterworld unos 120 millones de dólares de presupuesto ¿vale? Titanic 1.820 millones de dólares de facturación ¿vale? entonces claro dices bueno con esa facturación puedes poner Leonardo DiCaprio y lo puedes destripar en directo porque te da para pagarlo ¿entendéis la idea o no? es decir la idea no es la idea de decir hay un límite superior al presupuesto del producto no la idea es es que si el producto es bueno podemos vender más podemos ganar más por copia podemos etcétera 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 ¿vale? entonces distribución alternativa pues fijaos si será interesante esto que en la GDC la GDC es la Game of the World Conference que es una conferencia bastante potente que hay de videojuegos este año estaba ahí el jefe del estudio de Los Ángeles de Electronic Arts que se llama Neil Young como el cantante ¿vale? pues el tal Neil Young dijo Electronic Arts que ellos calculaban que para el 2015 la distribución electrónica ya sería el medio dominante para para la venta de videojuegos es decir que sobrepasaría el canal digamos estándar ¿vale? 2015 estamos a 2006 coño qué curioso en la mesa que estábamos comiendo todos coincidíamos que no llegara ni al 2010 es decir que esto va a ir bastante más rápido de lo que parece porque la idea de que el corte inglés se lleve una de cada dos pesetas básicamente estrangula el desarrollo de producciones más ricas más interesantes más etcétera etcétera es decir la distribución electrónica o alternativa llamadlo como queráis está viniendo y no está viniendo porque sí sino está viniendo porque es imprescindible para dar al público lo que el público necesita ¿vale? entonces es una cosa que es una idea importante ejemplos de esto tengo por aquí un par de números a mí no me gustan mucho los números porque prefiero que os quedéis con el concepto pero voy a dar un par de números para que digáis hostia pues no está mal fijaos sabéis que ahora ha salido el Xbox Live ¿vale? de la 360 el Xbox Live tiene una cosa que se llama el Xbox Live Marketplace y el Arcade que es para descargarse juegos pagando y tal ¿vale? bien fijaos creo que según números de Microsoft Microsoft calcula que para navidades de este año tendrán 10 millones de 360 en el mercado ¿vale? con lo cual ahora debemos estar entre unos 5 y unos 6 millones ¿vale? mundialmente ¿vale? quedaos con la copla 5 o 6 millones de 360 ahora ¿vale? ahora bien resulta que en estos momentos llevan 2 millones estos son datos de Microsoft 2 millones de descargas pagadas ¿vale? es decir hay 2 millones de ocasiones en las cuales alguien le da al botón de pagar y se ha bajado algo directamente a través del Xbox Live no estamos hablando de 2 o 3 colgados ni de gente experimentando ¿no? hay gente que sistemáticamente se está empezando a bajar cosas de internet ¿vale? otro ejemplo de eso un segundo es evidentemente Half-Life 2 ¿vale? fijaos hacíamos antes la coña a la hora de comer cuando salió Half-Life 2 coño no he visto a la gente de Novarama ir a las tiendas de videojuegos con tanto entusiasmo en su vida ¿vale? es decir todo el mundo ha comprado el Half-Life 2 ¿por qué? porque como que era un juego que llevaba un mecanismo de activación basado en distribución electrónica no había forma de saltárselo todo el mundo ha comprado el juego claro ¿qué pasa? la distribución electrónica por un lado genera más recursos porque quita de en medio un intermediario que lo único que está haciendo es generar un lastre que es el corte inglés o llámalo como tú quieras y por otro lado una cosa que vosotros vais a decir oh bueno por otro lado se carga la piratería de raíz cosa que cuidado porque es buena para nosotros porque ganamos más dinero y es buena para vosotros a la larga porque la única forma de que bajan los peces de los juegos es que salgan los números es decir el gran problema de esta industria es que es una industria que aunque no os lo creáis los números a muchas empresas no les salen es decir un juego de cada cuatro o un juego de cada cinco realmente genera dinero el resto como mucho llegan a rascar cubrir el presupuesto que tenían y ya está porque hacer juegos es muy caro es muy caro y esto ya sabéis que yo en esto de piratería nunca he sido muy precisamente peatorro pero lo que hay es lo que hay es decir la distribución electrónica que traerá por un lado recursos extra para desarrollar los juegos y por otro lado cortar la piratería lo cual es bueno en el principio ¿vale? eso es una tendencia entonces fijaos a raíz de esto por cierto había una pregunta di lo alto que así todo el mundo oye vale la pregunta es buena la pregunta es ¿quién va a ser capaz en cuatro o cinco años de descargarse un DVD Blu-ray? ¿vale? bien vamos a hablar de eso fíjate primera Blu-ray es un formato que por lo que parece gran parte de la necesidad de Blu-ray viene de hacer masters mundiales me explico no sé si sabéis cómo funciona pero en la industria del videojuego ahora hay juegos que van con un solo master con los idiomas de varios países ¿vale? o sea tú te lo compras en castellano pero también están los textos en alemán que todo eso ocupa espacio entonces el Blu-ray lo que tiene es que como tiene mucho más espacio en principio una de las cosas que quiere hacer sonógicamente es asegurarse de que haya un solo master a nivel mundial ¿vale? con lo cual cuando tú te coges un CD de Blu-ray tú no vas a estar usando todos esos datos solo la parte de tu idioma con lo cual cuidado que de esos cuarenta y pico gigas hay una parte que tú no la vas a estar usando empecemos por ahí segunda ¿cuánto voy a tardar en descargarme? bueno yo te puedo decir datos míos yo tengo una 360 en casa y tengo una conexión de ADSL normal y corriente ¿vale? hombre yo no sé cuánto tarda en bajarme un juego Blu-ray porque presenta me ya Blu-ray yo lo que sé es cuánto tarda en bajarme una demo ¿vale? una demo de estas típicas de 600 megas tarda unas dos horas y media tiempo más que de sobras para cada fin de semana sistemáticamente coger mirar el marketplace y decir a ver qué hay hoy esto pumba lo voy a descargar a las 10 de la mañana me voy a dar una vuelta con mi mujer vuelvo después de comer y ya tengo el juego ahí vamos no está mal entonces la idea esa de oh no no para que la distribución online funcione tiene que ser inmediato con todo el respeto y todo el cariño me parece una solemne chorrada es decir por esa regla de tres la gente resulta que no se comprende muchas cosas que te llegan con un cierto retraso y es bastante normal que sea así entonces no creo sinceramente que la lentitud de la descarga sea un factor crítico es evidente que cuanto más rápida sea la descarga mejor eso es evidente eso no hay que decirlo pero de ahí a que digas no no es que si no es descarga inmediata no va a funcionar que broma que broma ¿vale? entonces ¿he respondido con esa pregunta? bueno entonces siguiendo con mi metáfora cinematográfica fijaos otra cosa que descubrieron en el cine resulta que descubrieron vuelvo a lo mismo la idea es generar recursos ¿vale? generar recursos para hacer el señor de los anillos para que nos entendamos fijaos el señor de los anillos antes he dicho Waterworld 120 millones el señor de los anillos 270 pero no me comparéis la calidad de una con la calidad de la otra entonces bueno cualquiera que lo haga ya se puede ir ahora mismo entonces fijaos la idea es ¿cómo se consigue financiar algo como el señor de los anillos? ¿o cómo se consigue eso? bueno pues aquí tenemos una cosa hemos dicho distribución alternativa ¿qué más? muy fácil en el caso del cine escañando a los cines no escañados creo que esto es una catalogada ¿escañar? no escañar es el ratocer ¿vale? es decir las grandes distribuidoras de cine cada vez dan menos margen a los cines les dicen no no tú vas a distribuir mis películas y te voy a dar un 5% un 10% de la taquilla no más ¿vale? ¿sabes qué ha pasado? ¿cuál es el negocio de los cines? esto lo sabe cualquiera que haya un cine en los últimos 10 años ¿sabes que el negocio de los cines cada vez menos es la película en sí? ¿de dónde sacan el dinero? palomitas ¿vale? o sea yo lo sé en Barcelona el pack de palomitas en la Coca-Cola dices coño me acabo de gastar mil pelas en unas palomitas pues sí lo bueno es que son esas palomitas ¿vale? pues la idea ¿cuál es? la idea es los recursos nuevos no tienen por qué venir directamente de la venta del producto sino de canales indirectos ¿vale? y en este sentido por ejemplo os quería hablar de una cosa que ahora ya se está haciendo y que es muy interesante que es todo lo que es el tema del in-game advertising ¿vale? o sea anuncios dentro de los juegos y diréis oh no oh no van a pervertir mi juego vería a Mario que no necesita Nike no calma ¿la idea cuál es? la idea vuelvo a lo mismo es generar recursos ¿vale? entonces ese generar recursos bueno resulta que los anunciantes van desesperados por venderos cualquier cosa y en la medida que pues bueno los números cantan sobre temas de anuncios en juegos es una cosa que está despegando está despegando y esto es imparable fijaos tengo por aquí un par de números que creo que os van a gustar si alguien quiere copiárselos vais a flipar en la franja de gente de 18 a 34 años machos o sea hombres ¿vale? o sea digamos lo que sean digamos adultos ¿vale? el 70% reconocen que son gamers ¿vale? eso hostia pues no está mal ¿vale? diréis bueno tampoco es una cosa que sea muy relevante bueno vamos a datos más sangrantes en el 2004 en esa misma franja es decir del 18 a 34 años y hombres por tanto la inmensa mayoría de la sala ¿vale? fijaos la televisión en un año o sea no estoy hablando de acumulado en 10 años sino estoy diciendo solo en este año las horas consumidas de televisión de ese colectivo bajaron un 12% o sea en un año perder un 12% de horas de televisión es una animalada ¿vale? o sea supongo que lo sabéis cuando hablan de la inflación estas cosas los porcentajes de cambios anuales siempre son cosas muy pequeñitas el 2% el 3% bien 12% abajo el mismo grupo ese mismo año resulta que se ha pasado un 20% más que en el año anterior jugando a juegos y dices hostia pues esto me da que pensar ¿no será que quizás nos estamos gastando la pasta donde no toca y habría que ir a donde sí toca que es donde van nuestros consumidores? esto evidentemente no lo digo yo se está dando cuenta vamos toda la industria sobre todo las distribuidoras casualmente por ejemplo para quien le interese mirad ahora voy a poner aquí una compañía echadle un ojo con Google seguro que lo encontráis fijaos de esto se han dado cuenta unas cuantas compañías una de ellas es una compañía que se llama Massive ¿vale? estos son unos señores que tuvieron la idea brillante muy chorra pero muy bien pensada en su momento de que sabéis que en los juegos hay texturas ¿no? textura pues se pone ahí encima un triángulo y pinta pues con un material ¿no? pues que básicamente lo que hicieron es que tú esa textura con un SDK suyo podías publicarla de forma que cuando el juego se cargaba cada vez que pasabas probablemente esa textura cogía un servidor y con una serie de criterios descargaba una textura y la ponía ahí donde tenía que ir la tuya criterios del estilo de EEE esa textura resulta que en mi mundo de juego es la textura de la pared de un cine con lo cual ahí lo que quiero que me descargue es la textura de una película que está en cartel ahora con lo cual tú estás jugando al GTA 3 vas por la calle y igual resulta que ves ahí un cine normal y corriente del universo GTA 3 y en la textura pone Superman Returns que es la película que se acaba de estrenar ahora y eso hostia pues no está mal y es vaya tontería pero joder ojalá se me hubiera ocurrido a mí más que nada porque Microsoft acaba de comprar esta empresa Microsoft por cierto la misma que hace un momento se ha acabado de decir yo lo de que lleva dos millones de descargas pagadas en el Xbox Live no, si no son tontos esta gente podéis volar a la idea es decir la idea es no solamente se está generando dinero directamente normalmente a videojuegos porque el mercado de los videojuegos es un mercado que tiene el tamaño que tiene sino que también se están explotando lo que son los canales indirectos para conseguir recursos nuevos recursos que por ejemplo ahora voy a poner algunos ejemplos de cosas que de momento no están funcionando por ejemplo si alguno de vosotros es el típico friki que se compra muñequitos que yo lo soy porque uno tiene una edad pero es un tarao pues por ejemplo eso no da dinero es decir lo típico de que el típico chaval se compre el muñequito del Warcraft o cosas de ese estilo no, eso es una cosa pecata minuta para que nos entendamos ¿vale? pero es que estamos hablando de que resulta que a base de Ingame Advertising se están conseguiendo resultados financieramente bastante más sólidos ¿vale? fijaos tengo por aquí nada con eso acabo con esta parte pero creo que tengo por aquí una una un momento pues no lo tengo bueno es igual resulta que había la Nisen que es una consultora americana hizo un estudio y lo hizo con el Counter Strike ¿vale? seguro que conocéis el Counter Strike la mayoría ¿vale? dentro del Counter Strike sencillamente pusieron hay una cadena de hamburgueserías en Stations que se llama Subway ¿vale? esto hacen bocatas y tal ¿vale? entonces resulta que sencillamente en el mundo del Counter Strike que tiene sentido porque es un mundo contemporáneo y tal y cual pues sencillamente hicieron usando una tecnología de este estilo pues pusieron ahí un anuncio de Subway ¿vale? y luego pues cogieron a un grupo un focus group y les hicieron el típico test de hacerles jugar durante una hora a aquel nivel no decir nada sobre de qué iba la encuesta y cogieron y decirle oye dime si has visto algún anuncio dentro del juego y todo el mundo ah pues no nadie recordaba haber visto ninguna anuncia y todo el mundo y luego le preguntaban bueno pues oye supongamos que sí que hubiera un anuncio y hubiera estos tres posibilidades McDonald's Burger King Subway ¿cuál de ellos es? resulta que el noventa y pico por ciento dijo Subway es decir la gente inconscientemente pues le puede poner ahí un contenido que es un contenido que la idea es que no sea ofensivo es decir que no rompa la ilusión del mundo de juego sino que sea normal encontrártelo ahí en medio y que genere una una imagen de marca con el resultado al final de que esto lo que hace es generar recursos para hacer mejores juegos etcétera etcétera ¿vale? fijaos ¿a quién no le sorprendería pues por ejemplo que un juego como PC Football coño y mi powerpoint pues ¿a quién le sorprendería que un juego como PC Football por ejemplo pues si el sábado por ahí Ronaldinho lleve unas Nike contando que lleve unas Nike ¿vale? es lo normal ¿vale? pues que Nike está dispuesta a pagar por eso ¿entendéis la idea? entonces ahora los juegos se están diseñando muchos de ellos digamos considerando el tema de los anuncios no como algo fundamental sino como parte de la ecuación es decir cuando antes solamente nos preocupábamos de que si los shaders y de que si la niebla y que si no sé qué historias no ahora las reuniones en equipos de desarrollo son más bien del estilo de oye oye podríamos hacer que nuestro personaje se identificara más con la estética surfera para poder tener un acuerdo con Billabong o sea Billabong es una empresa de marca de la surfera y tal y igual bien diréis surrealista bien pues esta frase se pronunció en una reunión en Novarama porque estábamos haciendo un juego de surferos y le dijimos espera es que el tío no es suficientemente surfero a la gente de Billabong esto no le gustará podríamos hacerlo un poco más surfero ¿por qué? pues porque resulta que con eso se pueden generar recursos etcétera etcétera pues no está mal ¿vale? entonces esa es otra tendencia o sea insisto he dicho una que era todo lo que es tema de distribución como forma de generación de recursos he dicho otra que es todo lo que es el tema de equivalentes a las palomitas para que nos entendamos que es una cosa que es bastante importante y en tercer lugar y en más o menos último de esta parte quería hablar de una cosa que de hecho en cine ha pasado en los últimos seis o siete años y que en videojuegos aún no ha pasado pero yo creo que va a pasar como que pronto o sea de aquí dos o tres años como máximo que es la realización de la idea de que hay dos segmentos y los dos son rentables que es el de los blockbusters y el de las películas de bajo presupuesto es decir ahora en videojuego resulta que si no eres un triple A no eres nadie y o eres lo digo con todo el respeto o eres comandos o eres electronic arts o eres GTA o no te zorras ¿no? bien en cine también pensaban así hasta que vino el señor Kevin Costner y se pegó la super hostia con Waterworld coincidiendo más o menos en el tiempo con una película que hizo pensar a mucha gente que fue Full Monty ¿se acuerdan de Full Monty? Full Monty tenía un presupuesto de Reese porque era una película que no usaba efectos especiales estaba filmada directamente toda en un pueblo fijaos filmar en el Amazonas una película de James Bond vale dinero pero en cambio filmarlo en medio de Nottingham en Inglaterra que es un pueblacho con un tío con una cámara y venga ala va tira que te vas entonces se pueden hacer películas baratas y esas películas pueden ganar dinero y de hecho pueden ganar más dinero que un blockbuster proporcionadamente porque fijaos una cosa un inversor nunca mira el rendimiento absoluto sino que mira el rendimiento relativo a lo que ha invertido es decir lo que se llama el retorno de inversión hago un pequeño paréntesis financiero para que nos entendamos a mi no me importa tres pitos si yo he ganado 100 pesetas o no sino que me importa saber esas 100 que he ganado sobre cuántos son es decir no es lo mismo ganar 100 pesetas habiendo invertido 100 pesetas lo cual es un retorno de inversión del 200% es decir me ha vuelto el doble de lo que he metido que es decir no has ganado 100 pesetas pero tú has gastado un millón que es un retorno de inversión brutísimo entonces en cine desde hace ya un cierto tiempo desde más o menos la época de Fullmanty que saben que o vas a por blockbuster o vas a por bajo presupuesto y en los dos segmentos puedes ganar dinero y os puedo decir unos cuantos ejemplos de películas de los dos géneros que han funcionado muy bien por ejemplo el año pasado hubo esta que era sobre todo el mundo el vino de un grupo de amigos en plan californianos que no me acuerdo como se llamaba entre copas o algo así creo que se llamaba que se llevó un par de Oscars ¿vale? esa película es una película de bajísimo presupuesto y que ha funcionado muy bien el misterio de la bruja de Blair ¿alguien se acuerda del misterio de la bruja de Blair? exactamente lo mismo son productos pensados para para que el coste financiero sea pequeño y que salga bien bien en videojuegos aún no hemos llegado a eso hemos de llegar y yo creo que vamos a llegar más pronto que tarde ¿por qué? pues porque por el camino lo hablábamos antes con Xavi que está por allá al final y sabe de esto más que yo y es que va a resultar que un triple A Next Gen son 40 millones de dólares no está mal o sea no está nada mal de hecho y dices bueno vale y no hay otra forma de hacerlo porque dices hostia un juego vamos a pensar va un juego que tenga fijaos en el caso os digo un dato que no lo sabéis la mitad de los costes laborales de Enograma es arte ¿vale? es decir hacer un juego fundamentalmente en nuestro caso como mínimo resulta que los artistas es decir lo que es hacer contenidos es muy caro y dices hostia y si hacemos un juego que sea pequeño nos ahorremos dinero ¿no? y dices ah sí y dices vale hay juegos pequeños y no me digo yo que el Tekken es más barato que hacer que el Final Fantasy XI y dices ah pues sí y dices vale pues a base de analizar yo estoy convencido que en 2-3 años van a empezar a surgir juegos que de forma sistemática y mecánica busquen es decir vamos a hacer un juego de bajo presupuesto pero muy bien hecho que realmente sea muy rentable y eso se va a convertir en entre comillas una escena independiente llámese Locorroco llámese Katamari Damashi llámese como se quiera llamar pero juegos que digas no es que esto desde el primer día se pensó en vamos a hacer un juego no muy caro pero que sea extremadamente rentable porque igual con eso proporcionalmente ganaremos más dinero ¿vale? bien por ejemplo solamente una idea para que veáis por donde voy resulta que una cosa que bueno también en un programa nos pasa es que por ejemplo animar es complicado animar animación de personajes y dices hostia si tenemos un juego que no tenga personajes y dices uy cutre no no el Project Gozal no tiene fijaos que es lo primero que sale en cualquier consola venga juego de coches ¿por qué? poco escenario no tiene animación hostia acabáis de daros cuenta de que evidentemente cuando sale una nueva consola hacen juegos baratos porque como que hay pocas consolas en el mercado saben que van a vender pocas copias y hay que hacer juegos vistosos pero baratones que sea lo primero coches y piños ¿por qué? porque son dos géneros baratos luego llegarán los RPGs y los MMORPG y lo que tú quieras que eso es más caro vale entonces eso es una cosa que la industria lógicamente va a seguir ahí el mundo del cine fijaos os pongo aquí un ejemplo muy tonto de dos juegos que son dos juegos buenísimos buenísimos acojonantemente buenos uno de ellos muy caro y uno de ellos muy barato fijaos para mí uno de los mejores juegos de la historia podemos discutir mucho sobre eso es un juego que se llama Shenmue el Shenmue era un juego que básicamente era la aventura de un chaval que tenía que ir a encontrar a su abuelo o una cosa de estas en Hong Kong ¿vale? es un juego que básicamente estuvo a punto de arruinar la SEGA ¿vale? el tío que le hizo el Yusuzuki y no se sabe cuánto costaba el juego yo creo que ahora os diré un número que es el que decían ellos el SEGA evidentemente supongo que este número lo dijo el departamento de marketing es decir que está exageradísimo ¿vale? pero de Shenmue se comentaba que había costado 70 millones de dólares lo cual es inviable o sea, ni de coña ¿vale? pero bueno ya te da un poco una medida era el típico juego de vamos a hacer un juego que tenga un escenario descomunal y el cual puedas hacer de todo y dices vale, pues de todo en todos lados es caro por cojones ¿vale? bien, fijaos hay un juego muy pequeñito que está ahora en el Xbox Live Arcade y creo que hay una versión para móviles quien pueda que juegue porque es un juego muy divertido es un juego que se llama Zuma cualquiera que sepa un poco de juegos en estos momentos tendría que estar descojonando porque la comparación es odiosa el Zuma es un juego 2D en el cual básicamente es como el el Arkanoid ¿os acordáis del Arkanoid? más o menos el típico de la pared y tirar no es eso pero se parece a nivel de complejidad ¿vale? es un juego que yo calculo que lo programas y no lo digo en broma arte incluido o sea, todo el desarrollo entero en dos semanas más o menos dos o tres semanas ¿vale? dos o tres semanas va, ya yendo en plan a saco igual te cuesta unos 5 millones de pesetas de pesetas, ¿eh? esto eran dólares ¿vale? bien el Zuma está en el Xbox Live Arcade ¿vale? y lleva 100.000 descargas ¿vale? 100.000 descargas yo el juego me lo he pillado creo que me cobraron si no le cobro mal 7 dólares echad 4 números de qué es más rentable ¿vale? probablemente lo de abajo de hecho el Zuma no sé si es el Zuma que es de una empresa que también yo aquí pongo muchos nombres básicamente para que os los apuntéis luego cogéis el Google y vais investigando ¿vale? creo que es el Zuma o el Visual de uno de estos que son de este estilo todos que es una empresa PopCap que es una empresa que es totalmente a seguirla de hecho igual alguno de los que estáis por ahí al final me lo podéis confirmar pero juraría que PopCap la acaba de comprar no sé quién pero bueno PopCap es una empresa que hace lo que se llaman juegos casuales es decir los clásicos juegos chorras para vuestra novia o para vuestra madre y no no lo digo en plan sexista que quede bien claro pero ya me entendéis ¿vale? o sea juegos simples de acceso inmediato de voy a jugar un cuarto de hora y ya está ¿vale? y te paras a pensar y dices ya pues es que hostia ¿no será que también la gente quiere eso? ¿vale? o sea ¿no será que quizás también le hemos cagado haciendo demasiados RPGs que requieren muchísimas horas cuando la gente no tiene tiempo para eso? porque yo un poco me fío mucho de la gente que me rodea y tal ¿no? yo sé a lo que juega mi novia sé a lo que juega mi hermano sé a lo que juega la gente que me rodea y la gente al final te dice oye yo es que el San Andreas es que ni lo he empezado y dices ¿por qué? y dices joder porque yo tengo trabajo ¿vale? entonces no digo que sea un mal juego lo único que digo es que tiene que haber segmentos diferentes y ahora parece que en el diseño de juego solo hay una forma de hacer dinero y eso en cualquier industria siempre cuando alguien nos diga no es que la única forma de hacer dinero es esta y dices una mierda seguro que no ¿vale? todas las industrias siempre hay disruptores en este caso el disruptor es Nintendo que es quien está rompiendo con este esquema pero siempre hay quien dice cuando alguien os diga no no este es el camino y para otro lado supongo que os suena hay unos animalitos que se llaman Lemmings que hacen básicamente eso no parece que hayan sido muy exitosos en la vida ¿vale? o sea la idea es de vamos con el grupo y hacemos lo que hace todo el mundo haciendo lo que hace todo el mundo conseguiréis lo que ha conseguido todo el mundo es decir si todo el mundo fuera a hacer triple A bueno pues guay todos de cabeza a la catástrofe probablemente porque no sé si hay espacio eso se ha visto por ejemplo con los MMORPGs hace relativamente poco en el sentido de que no había espacio en el mercado para tanto producto ¿vale? y que realmente igual que habían pues dos o tres o algo así ¿vale? entonces eso es un poco lo que quería comentar en esta primera parte ¿vale? o sea no se ha quedado claro es una cosa un poco así como collage un poco así digamos multifacetada pero la idea de que la industria se está dando cuenta de que quizás como íbamos hasta ahora no vamos bien en el sentido de que por ejemplo en Japón las ventas de videojuegos yo recuerdo la historia esta es una anécdota bastante graciosa Novama empezó hace mucho tiempo haciendo estuvimos un proyecto de Game Boy Advance el proyecto se canceló al final de todo y entonces intentamos venderle el motor con un aspecto diferente a una distribuidora japonesa gracias a Xavi Carrillo que está por allá al final que nos pase el contacto y hablamos con la distribuidora japonesa y les dijimos oye tenemos el motor el motor para que sabéis la idea era como un celda sabéis el típico celda desde arriba de cuatro direcciones estaba muy bien estaba muy bonito y les dijimos oye podemos tener aquí un celda y no sé qué y no sé cuántos tal y nosotros era una empresa japonesa y dijimos ostia estos no van a ofrecer el oro y el moro porque Japón es un mercado muy bueno y resulta que nos vienen con la propuesta económica que no os diré cuánto era pero era de risa o sea era peor que lo que te pueden ofrecer aquí para un producto español y nosotros en plan van diciendo a los tíos pero cómo puede ser que y los tíos no es que el mercado está saturado o sea la gente ya no quiere más de este tipo de juegos ¿vale? o sea fijaos en la cosa lo que le pasa en el videojuego ahora y con esto acabo esta primera parte imaginaos que me decís me gusta mucho el fútbol y yo os digo vale pues te vas a pasar 24 horas al día viendo fútbol los próximos 3 o 4 años y habrá un momento que te morirás por tener cualquier cosa que no sea el fútbol y te aficionarás a la petanca ¿por qué? porque fijaos el juego en sentido antropológico me pongo un poco pajillero pero ya me entendéis ¿vale? jugar requiere variedad porque en la medida que un juego se vuelva repetitivo llega un momento que nos saturamos y ya no nos entretiene porque se vuelve previsible porque ya no hay novedad etcétera etcétera ¿vale? lo mismo que la comida por ejemplo si os hicieran comer cada día langosta el primer día y diréis oh langosta que viene al cabo de un mes estaréis hasta los cojones ¿vale? esto me pasa a mí que como que estoy millonario pues eso no, en serio pero ya me entendéis un poco la idea ¿vale? entonces al mismo juego le pasa básicamente eso le pasa que hay unos cuantos géneros que yo creo y evidentemente es mi opinión es decir aquí seguro que luego subirá aquí gente que dirá no estoy de acuerdo Dani se ha equivocado me parece genial ¿vale? pero la idea es hay unos cuantos géneros que ahora en este momento están claramente en crisis en el sentido de que dices vale no sé hasta qué punto hay espacio para seguir innovando en este género y que la gente se lo siga pasando bien y al mismo tiempo cada vez que aparece un juego de estos raros ¿vale? estos juegos nintenderos ¿vale? vende lo que no está escrito ¿por qué? porque quizás la gente está buscando desesperadamente válvulas de escape para jugar a otras cosas es decir yo no creo que la industria del videojuego esté yendo mal lo que creo es que hay cosas que llevamos años haciendo que vamos a dejar de hacer en los próximos tiempos para hacer juegos un poco diferentes más abiertos que podéis decir ah es que son juegos muy chorras y decir sí lo que tú quieras pero a la gente le gustan es decir acabo con un ejemplo muy chorra no sé si os sonará porque igual sois ya un poco demasiado jóvenes o yo demasiado viejo pero hubo un juego que se vendió muy muy bien hace muchos años que se llamaba Myst ¿vale? el Myst era un juego de PC bueno de hecho era de Apple inicialmente de Macintosh el Myst era un juego que básicamente era una especie de aventura pero la coña es que era totalmente pasiva y con una música muy bonita el típico juego muy aburrido digamos en el sentido adrenalínico no pasaba nada ¿vale? total que como que la industria en ese momento está aún más dominada que ahora por los hardcores por la gente que es así más adrenalínica y tal igual pues muchas críticas tumbaron a Myst diciendo este juego es una mierda vendió 6 millones de copias pero bueno era una mierda claro lo mismo que el de Sims por cierto que también era una mierda pero mirad lo que vendió pues bien el Myst en una revista no recuerdo cual pues le pusieron una crítica en plan así arrasando bastante con él y tal y cual y hubo pues no sé quién que contestó la crítica yo vi el artículo y estaba muy bien que decía la crítica decía no es un juego porque el Myst básicamente tú te dedicabas a pasear por la isla y no había nada más que hacer que pasear por la isla básicamente pues en plan no es un juego y la respuesta de la gente era en plan pues si esto no es un juego dadnos más de esto aunque no sea un juego ¿me entendéis o no? y menos de lo que me estáis dando en este momento ¿vale? entonces eso es un poco mi visión un poco de cómo está la industria entonces ¿qué pasa en estos momentos? pues pasa que todo el mundo está como si dijéramos esto es como una especie de barco de estos de vela que si ahora viene la industria y fuera un barco de estos de vela de un galeón veréis a todo el mundo en el timón forzando el timón para girar ¿vale? en ese momento por ejemplo yo que sé anécdotas graciosas resulta que Sony hace un cierto tiempo hace un cierto tiempo es hace unos 4 meses andaba desesperada buscando que alguien le hiciera para PSP cualquier juego con mascotas virtuales ¿vale? ¿por qué? ¿por qué? pues porque joder Nintendo que se estaba arrasando en el mercado y había que redirigir el rumbo ¿vale? no porque tienen el X-Men el no sé qué el no sé cuántos que no venden un pijo ¿vale? y dicen oye no no es que nos hacen falta mascotas virtuales o si te vas a hablar ahora pues con Electronic Arts Electronic Arts te dirá no no hemos decidido que no vamos a fiarnos tanto esto es una cosa de hace 6 meses también y fue un shock auténtico en la industria Electronic Arts se ha pasado los últimos 10 años básicamente forrándose porque Electronic Arts se ha forrado en los últimos 10 años básicamente a base de hacer juegos de licencias Electronic Arts llevaba un juego de años sin hacer un juego que fuera original ¿vale? que tenía el de Sims pero ya venía del SimCity para que nos entendamos pero un juego original un juego nuevo no le salían granos ¿vale? sacaron hace poco el Black que creo que dijeron que era la primera licencia seguro que Jaime Giné lo dijo creo que es la primera licencia no sé si en 10 o en 14 años una cosa de este estilo ¿vale? bien pues Electronic Arts hace reciente poco hizo una nota de prensa diciendo que a partir de ahora producción propia que iban a dejar de hacer juegos de Harry Potter y similares y todo ideas originales ya han empezado con el Army of Two que es un juego que han anunciado ahora que es para Play 3 juraría no estoy seguro que es un juego que prometen que va a ser super innovador y tal y cual y de hecho Electronic Arts ha inventado una cosa que es esto que lo que voy a decir ahora o sea despertaos porque lo que voy a decir ahora es la idea buena ¿vale? todo el resto era grasa no Electronic Arts han venido ahora con una idea que yo creo que la verdad es que está muy bien esto es una idea de la GDC de este año que yo creo que es cojonuda buscar esto en el Google y seguro que en Gamasutra o en un portal de estos se hablan del tema porque es una cosa que está muy bien Electronic Arts ha dicho mira nosotros somos Electronic Arts no podemos hacer juegos muy raritos porque básicamente gastamos mucho dinero en cada juego y hay que buscar retorno de inversión y tal Electronic Arts estos sí que son de los que se gastan 40 millones de dólares en hacer un juego en un... me he dado la fauna o algo así ¿vale? Entonces Electronic Arts ha inventado una frase que yo creo que se va como a estandarizar en la industria que está muy bien que es lo que ellos llaman la Feature IP la Feature IP es un invento cojonudo ¿qué dicen ellos? una... bueno IP es Intellectual Property propiedad intelectual ¿vale? por ejemplo Fallen Lords el último juego de novarama es una propiedad intelectual ¿vale? entonces poseerlo es bueno porque quiere decir que puedes hacer una secuela puedes hacer una película puedes hacer un cómic etcétera ¿vale? bien Electronic Arts sabe que tiene muchas licencias que ya... muchas propiedades intelectuales que ya están explodadas yo que sé tiene por ejemplo todo lo que son los juegos deportivos ya tiene el FIFA ya tiene el Tiger Bulls el de hockey y todo ese tipo de cosas ya lo tiene eso entonces claro ¿cómo se puede innovar en ese género? ¿no? y dices hostia es decir supongo que os lo habéis preguntado muchas veces ¿por qué me tengo que comprar el FIFA 2006 si es igual que el 2005 con las nuevas alineaciones básicamente ¿no? pues Electronic Arts ahora ha acuñado una política de empresa que es la política del Feature IP que es una cosa que está muy bien que es que Feature es una funcionalidad la traducción es horrorosa pero la idea es cada cosa que tiene un juego cada actividad que se puede hacer en ese juego ¿no? entonces lo que han dicho es no, no a partir de ahora vamos a hacer propiedades intelectuales de las actividades del juego es muy chorra pero ahora es un ejemplo y lo entenderéis perfecto la idea ¿cuál es? la idea es la idea es vamos a mecánicamente garantizar que cada uno de nuestros juegos lance algo nuevo como si fuera una propiedad intelectual nueva pero no lo es porque no es un personaje nuevo ni nada por el estilo sino que es que en cada uno innoven en algo ¿vale? ¿para qué? para tener un motivo para que la gente se compre el juego os pongo un ejemplo muy tonto el primer juego en el que le hicieron esto o el primero en el que explicaron que lo habían hecho es el Tiger Woods el de golf el golf es un deporte que yo la verdad es que es bastante más divertido jugar en un ordenador que jugar en la realidad la verdad es que jugar en un ordenador gana mucho en serio probarlo es bastante divertido bien esta gente llevaba varios años haciendo Tiger Woods y dijeron no, no hay que hacer feature IP en el Tiger Woods por tanto mecánicamente venga cogemos un equipo de diseño y por cojones para que salga el juego en la edición 2006 nos hemos de inventar algo nuevo y pues se pusieron a darle vueltas y dijeron va el controlador no, no sé qué no, no sé qué no, campos nuevos no, la idea es no, algo nuevo a nivel de gameplay o sea, vuelvo a la misma ahora la idea es volvamos a la gameplay de los juegos a lo que está divertido y se dieron cuenta después de hacer muchos testes de marketing y tal que una de las cosas que a la gente le gusta mucho el golf es la sensación de pique de tú contra yo de yo estoy jugando contigo pero no con Tiger Woods no, estoy jugando con mi vecino o algo así entonces lo que hicieron fue incorporar una tecnología que desde entonces la incorporaron varios juegos que es una tecnología que se llama Real Face o algo así que la tecnología Real Face fundamentalmente es también lo tienes en el NBA el último uno de ellos que puedes parametrizar todo para conseguir que el personaje del juego seas tú y dices un gran chorro pero dices oye no pues que a la gente le gusta eso la idea es la feature IP lo que nos da es un nuevo en terminología de desarrollar un nuevo unique selling point es decir un nuevo motivo para que la gente se compre el juego de decir un poco la idea es es la respuesta a la pregunta de por qué me tengo que comprar este juego y dices no, te la vas a comprar porque tiene la tecnología esta que es nueva entonces esto puede parecer mucho rara porque una empresa como Electronic Arts que básicamente se dedica a hacer clones de sus propias licencias y mejorándolas un poquito diga esto es muy indicativo hacia la industria es decir hostia esto quiere decir vamos a comprometernos con la innovación con hacer productos nuevos etcétera el Medal of Honor Medal of Honor sabéis que es este juego de la segunda guerra mundial que tiene Electronic Arts que les estaba funcionando muy bien concretamente les funcionó muy bien en la vida de Salt que era aquel que salió un poco después de salvar a soldado de Ryan y que podías tomar el desembarco de Normandía que estos los americanos alucinaron y vale funcionó muy bien bien resumbre que después de este juego salieron varios clones que funcionaban muy bien teníais el Call of Duty teníais unos cuantos así la segunda guerra mundial entonces Electronic Arts ahora está planteando el nuevo Medal of Honor que es para Play 3 y no sé cuándo sale no sé más adelante el año que viene supongo pues hicieron lo mismo dijeron venga mecánicamente va Feature IP que podemos hacer para que la gente vea que es un nuevo Medal of Honor y vuelvo a lo mismo que no sea gráficos mejorados ni sea nuevos niveles porque eso no es un motivo ha de ser el juego que es un nuevo vale y dijeron vale pues espera a ver que podemos hacer que podemos hacer y dijeron vale resulta que el Call of Duty estaba funcionando también muy bien en lo que es el segmento típico de ir por el suelo en plan solo de la infantería pegándose tiros con lo cual dijeron esto también es de la GDC y está muy bien que el Medal of Honor lo iban a hacer más bien de asalto y defensa un poco más Counter Strike para que nos entendamos vale defender y atacar entonces hicieron una Feature IP que bueno le llaman Swarm un Swarm es un básicamente es como una especie de lo que hacen las hormigas vale ya me entendéis una especie de marabunta vale una vale una masijo de bicharracos moviéndose todos en paralelo vale y ahí es inteligencia artificial vale pues lo que dijeron es hostia hostia el nuevo Medal of Honor la gente se lo comprará porque tendrá la inteligencia artificial esta masiva de grupos de ataques en masa hicieron una demo en la GDC que era brutal que sencillamente lo único que han hecho es que han cogido el mismo Medal of Honor pero han hecho que tú puedes pues en plan como si fuera tocando el pito como en el Sábado de Sábado de Raya decir ¡pa! y es todos tus tíos atacando a una cierta posición ¿vale? esto de hecho también lo tiene Fallen Rose por cierto no pero pero entendéis un poco la idea ¿vale? la idea es decir vamos a darle a la gente un motivo para que se amble el juego y ese motivo va a estar en la gameplay porque a fin de cuentas la gameplay es lo que vende los juegos ¿vale? entonces dispara vale es que esa es la parte que me salta un poco a ver básicamente imagínate que fueras Electronic Arts y haces un compromiso por voy a innovar lo siguiente que se te ocurriría es y cada vez que innobe lo voy a proteger con un equipo de abogados para que nadie lo copie ¿entienden la idea? ¿vale? es decir si yo hago Fallen Lords eso es una propiedad intelectual en la medida que yo soy el dueño de eso que he hecho y por tanto nadie más puede hacer aquello ¿vale? entonces cuando Electronic Arts habla de Feature IP habla de vamos a innovar en la gameplay y lo que nos dicen pero se intuye es y en algunas cosas nos aseguraremos de que nadie nos pueda copiar las técnicas que hayamos inventado ¿vale? sí siguiente pregunta coño como todo en la vida es decir las marcas las patentes y estas cosas bueno ya sabéis que hay muchísima polémica y tal y cual si van por ese camino que no han dicho que lo vayan a hacer insisto evidentemente puede ser un factor limitante todo lo que son las políticas de patentes y marcas similares siempre van a limitar ¿vale? bien pero fijaos que os he puesto ahí un 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 ejemplo de lo más retrógrado de la industria que es Electronic Arts que es una empresa que no es que se caracterice por arriesgarse mucho sino más bien todo lo contrario diciendo que se van a comprometer con la innovación porque les da miedo que si siguen como hasta ahora las ventas van a ir en declive ¿vale? es un poco lo que le pasó a a Tom Rider os ponemos un ejemplo de otra empresa totalmente diferente que ya ha hecho esto fijaos Tom Rider ¿qué pasó con Tom Rider? y también otro ejemplo por cierto sería comandos pero bueno Tom Rider sabéis que bueno las primeras dos iteraciones funcionaron muy bien y luego empezó un lento declive basado en que como que no había innovación y lo único que había era gráficos mejorados y niveles nuevos la gente está jugando al mismo juego y la gente se cansa de jugar al mismo juego ¿vale? la cosa es que el último antes del que ha salido ahora que ahora no me acuerdo Angel of Darkness puede ser que fuera pues fue bastante fiascorro ¿qué pasa? que pusieron un poco la IP Tom Rider en la fresquera y ahora han lanzado el Tom Rider este nuevo que es el Tom Rider Legend si no me acuerdo mal que el Tom Rider Legend ¿qué han hecho? han hecho Feature IP ¿qué han dicho? no, no acertijos físicos el Tom Rider nuevo se va a caracterizar porque hay mucha más interacción física que en el escenario y si habéis jugado al juego habéis visto que realmente es así ¿vale? de que realmente es mucho más de empujo a esta piedra para que cuando caiga se abra la puerta y no sé qué hasta un nivel mucho más sofisticado que había dicho nunca antes ¿vale? entonces eso se convierte en un motivo para comprarlo vuelvo a lo mismo o sea, la idea es solo con gráficos mejorados y niveles nuevos la gente no va a comprar el juego ¿vale? eso es una cosa que ahora por fin la gente se está dando cuenta ¿vale? un poco por cierto lo mismo que les pasa en Hollywood es decir haciendo otra película de besos para que nos entendamos la gente no va a ir al cine lo que tiene que tener es algo nuevo algo distintivo que haga que sea nuevo ¿vale? esto es una cosa ¿vale? el ficha de PI fijaos y con eso acabo esta parte fijaos hasta qué punto cuando me oís pegar este rollo de las empresas que hay en el sector ¿hay alguna que os parece que está liderando? ¿Nintendo? ¿o qué puedo decir? ¿vale? fijaos Nintendo con una consola tengo los números por ahí si queréis os digo más o menos de memoria pero la Play 3 creo que son 7 procesadores a 3 gigahercios la 360 son 6 procesadores o sea son 3 dobles o sea 3 procesadores hay 6 procesadores a 3 y media si no recuerdo mal la Wii horroroso nombre creo que lleva un procesador a 850 megahercios o sea vendría a ser más o menos como un Pentium 3 más o menos que creo que tiene no sé si eran 48 megas de RAM o una cosa de estas es decir es un chiste y ya ya ha conseguido que todo el mundo hable de ella ya veremos qué tal les sale ya veremos no está nada claro pero está claro que cambiando el controlador fijaos un controlador es la forma con la que nos comunicamos con un juego si cambias eso todo el juego cambia no sé en qué medida depende mucho del producto pero el juego cambia bastante entonces fijaos lo que ha conseguido Nintendo solo con la chorrada de vamos a cambiar ¿vale? ha conseguido que hasta Sony luego haya hecho el mando también ¿vale? eso es un poco lo que quería comentar entonces ¿cuál es la clave en estos momentos así como de transición? que supongo que Jaime Giné también debió hablar de las transiciones ¿cuál es la clave? vuelvo a lo mismo es apostar por la innovación y apostar por lo que es lo que define nuestra industria lo que define nuestra industria ¿qué es? es la interactividad es el juego por encima de todo ¿quién va a funcionar aquí? va a funcionar quien ofrezca juegos buenos fijaos ¿qué ha pasado en el último de 3? lo que ha pasado es que Sony se ha hecho una rotona enseñar cosas de Play 3 y todo el mundo salió en plan pues vale ¿por qué? porque había un juego de lucha que era el Heavenly Sword muy bonito pero no un juego de lucha había un juego de coches en el turismo había un juego de otro juego de coches en el motor y cuatro chorradas más claro con los mismos juegos de siempre pues lo que hay es lo que hay ¿vale? entonces lo que quería hablar ahora un poco es de pues bueno pues cómo nos planteamos nosotros Novaram la respuesta a todo esto entonces no quiero ser muy a mí no me gusta nada hablar de nosotros ¿vale? porque parece que nos ponga como ejemplo de algo y desde luego no lo somos hay gente que va a hablar durante la tarde que es mucho más ejemplo de todo lo que ellos quieran que nosotros mismos ¿vale? pero bueno explico un poco cómo lo vemos nosotros por cierto si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora es un buen momento porque voy a cambiar un poco de chip ¿vale? o sea que si alguien quiere dispara eso es una buena pregunta fíjate cualquier cosa que sea nueva va a hacer que un juego se venda ejemplo pues yo que sé el Katamari Damashi por decirte algo ¿vale? entonces ¿harán los gráficos de Okami que Okami se venda más? probablemente sí ¿en qué medida? no lo sé y el problema es que ups y el problema que hay es que digamos solo con estética solo hay un cierto límite a la innovación que puedes llegar a hacer no sé si me explico es decir si cambias los gráficos de un juego ¿puedes ser diferente? sí la primera vez será diferente la segunda vez es decir a la que hayan 3 o 4 juegos como Okami ya no será novedoso es decir hay que seguir innovando siempre entonces la única receta mágica que aquí cuál es es oye si has de estar innovando siempre innovan el núcleo ¿y cuál es el núcleo? el núcleo es el juego ¿vale o no? entonces yo creo que por ejemplo un juego como ICO en su momento consiguió muchas portadas pero pocas ventas por desgracia en este caso gracias a los gráficos inusuales está igual sí pero eso es la primera vez luego ya nos sorprende tanto ¿vale? bueno sigo borrando si alguien te haga una pregunta que grite ya lo oigo bueno pues ¿cómo nos planteamos esto? nosotros no hablábamos no hablábamos empezamos relativamente pequeña y joven somos ahora 16 personas llevamos desde el bueno 16 internas y luego tenemos toda la corte de escuderos o sea abogados y contables y cosas así pero somos 16 en desarrollo y llevamos 3 años trabajando con lo cual somos una empresa ligeramente más joven por ejemplo que la de Xavi que vendrá luego a hablar y desde luego llevamos menos tiempo que el Gonzalo que le da al final entonces nosotros por ejemplo lo que tenemos claro pero no de ahora sino de toda la vida es que para nosotros la tecnología no es relevante es decir hacemos juegos tecnológicamente vistosos y bonitos lo que tú quieras pero no es el motivo para hacer los juegos la tecnología entonces en ese sentido nosotros cuando pensamos en un producto pensamos hacemos una cosa que no es un invento nuestro sino que es un invento de un señor americano muy inteligente que se llama Ernest Adams que es usamos lo que llamamos la teoría de los sueños incumplidos o sea básicamente la idea es cuando pensáis en un juego o queréis pensar en diseñar un juego la idea es que los videojuegos nos permiten transportarnos a realidades alternativas y entonces una buena cosa es pensar vale ¿qué es aquello que la gente querría hacer si pudiera pero no puede hacer? ¿vale? yo por ejemplo podría decir a mí me gustaría volar ¿vale? entonces la siguiente pregunta es vale ¿a cuánta gente le gustaría ese sueño incumplido concreto? ¿vale? entonces en la medida que encuentres un sueño incumplido que le guste a mucha gente tienes potencial para hacer un buen juego ¿por qué? porque haciendo un juego le permitirás a la gente ilusionarse con que realmente está haciendo aquello ya sé que parece muy básico pero tal y como está la industria no está mal recordar esto ¿vale? entonces la idea es parte de la base de qué es lo que o sea intenta imaginarte a un grupo de 5 millones de personas todos deseando lo mismo no hay tantas cosas que desee tanta gente ¿vale? es decir por ejemplo a mí personalmente me gustaría pues yo qué sé hacer a la delta ¿vale? ¿cuánta gente le gustaría hacer a la delta? pues no lo sé 100.000, 200.000 esa es la cifra de venta que vas a tener con lo cual más te vale que busques un sueño bien grande ah vale pues va me lo voy a currar más va a mí me gustaría ser Ronaldinho vale hostia esto es un sueño muy frecuente hay mucha gente que le gustaría ser Ronaldinho lástima que ya lo haya hecho Electronic Arts con el FIFA y estas cosas pero veis o no los juegos en una medida de su éxito bastante suele ser la cantidad de gente que le gustaría hacer aquí ¿vale? entonces nosotros por ejemplo cuando acabamos de hecho el Fallen Wars empezó así el Fallen Wars que era un juego que era un juego de lucha de ángeles y demonios así muy bien de piños y tal empezó así básicamente lo que dijimos es hostia ¿a qué le gustaría a la gente? y una de las cosas que dijimos es hostia a la gente le gusta la guerra a la gente le gustaría estar ahí en medio era la época de Gladiator y el Señor de los Anillos y tal y dijimos a la gente le gusta rollo estar ahí en medio y ver cómo salta la cabeza del enemigo y cómo salta la sangre y tal y dijimos vamos a hacer un juego que plasme eso y así me hacía el Fallen Wars ¿vale? de hecho es un juego que cuando nosotros lo enseñamos a los publishers no era de ángeles y demonios era un juego de lucha medieval es decir queremos la sensación de sangre en la cara salpicándote ¿vale? luego cambió mucho y tal por temas de publishing y tal no digo que cambiara mal bien cuando empezamos con los proyectos en los que estamos ahora que es un proyecto que se llama Wild Summer hicimos lo mismo y dijimos va ¿qué le gustaría a la gente? pero dijimos y aquí viene lo nuevo y esto es lo que es más para mí digamos next gen no dijimos ¿qué le gustaría a la gente como nosotros? o sea fricorros de 30 años flipados no, no dijimos no ¿qué le podría gustar? a todo el mundo es decir ¿qué es una cosa mucho más global? por tanto mucho más casual y bueno hubieron una serie de ideas una serie de ideas y una de las que se nos ocurrió y dijimos hostia calla igual hemos tocado un filón dijimos a mí me gustaría volver a ser joven y dijimos hostia parece una chorrada pero no está mal a mí me gustaría concretamente ahora tengo 32 años recién cumplidos pues pensamos hostia a mí me gustaría volver a tener 18 años y irme a aquel típico granero de cuando tienes 18 años de la primera vez que te emborrachas te tomas un porro y te enrollas con una tía ¿veis? un movimiento de gente está sonriendo y dices vale no vamos mal ¿vale? hay mucha gente que le gustaría eso y dices bien de puta madre estuvimos mirando y dijimos vale resulta que hace como 30 años que el cine está haciendo comedias juveniles precisamente sobre eso ¿vale? Gris Rebelde sin Causa Porky's Los robóticos en remojo American Pie he ido diciendo películas que van separadas como por 5 años pero siempre ha habido películas de cachondeo juvenil ¿por qué? porque a la gente le gustaría volver a ser joven y volver a vivir el verano y la gente va al cine para ilusionarse con que es él quien se está pasando por la piedra a la rubia de turno o lo que sea ¿vale? y dijimos hostia pues no es mala idea solo tiene un defecto y lo tenemos asumido pero es el que hay que es que es un género que es poco simétrico es decir a las mujeres en general igual les puede apetecer pero esto es un género fundamentalmente masculino ¿por qué? porque a la que hace es que la protagonista sea una mujer por un tema cultural totalmente injusto pero ya la mujer farrega ya no está tan bien vista lo que está tan bien vista es el tío que se va con sus colegas a emborracharse pero la tía que se va a a emborracharse no está tan bien vista y dijimos hostia si vamos por ese camino el camino American Pie Porky vas a ser un juego fundamentalmente para tíos y cuidado lo diseñamos así ni siquiera pensábamos ni en el género ni en la perspectiva ni en la tecnología ni en nada dijimos no un juego que refleje lo que es volver a ser un crío vale y dijimos suena bien de puta madre va sigamos a partir de ahí dijimos vale pues va tiene que ser cinematográfico porque el referente es el cine tiene que ser muy realista porque las películas son cotidianas no hay ni alas ni hechizos ni pollas estas tiene que ser un juego muy normal y tal y cual y a partir de ahí empezaron a hacer Wetson un juego que curiosamente rápido levantó el interés de un par de publics que nos estuvimos hablando y finalmente pues bueno se lo queda Planeta que es nuestro cliente digamos habitual es un proyecto que desde luego es bastante más grande que el Fonelor por suerte para nosotros en el sentido que es un proyecto bueno que hagan un presupuesto muy cómodo y en ese sentido pues empezó a trabajar y tal y es un proyecto lo curioso es que realmente es un proyecto que es una idea bastante antigua y se hizo un prototipo en 4 meses desde que salió el Fonelor pues 4 meses y llegó justo a tiempo para el E3 y la pena es que tengo aquí un prototipo que luego Iván os explicará como haremos para ver ese prototipo pero bueno el juego estaba jugable en el E3 y la gente lo podía ver yo de hecho si ahora conseguimos que se vea mi portátil os enseñaría un vídeo y os enseñaría unos cuantos modelos ¿de qué? ¿del portátil? bueno ¿hacemos una breve pausa para la publicidad? si, si queréis ¿qué es lento esto? espera un momento un segundo déjame hacer una prueba no, no, no sí, sí méteme el cable un momento un momento no, es que se vea se vea girada esto es nuestra proyectoria porque está en la extrema no sabe a veces no sé qué es esto no espera vale arreglado no sí 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 está en chupado sí vale entonces bueno os voy a enseñar cuatro cosas de hecho lo más suculente de una demo que la tenemos ahí en 360 pero digo luego igual podemos hacer algo para que se vea la demo y la demo nos la voy a poder enseñar pero bueno fijaos lo que os estoy diciendo lo que os estoy diciendo es que el juego nació de una idea es decir ni nos planteábamos cómo iba a ser el juego lo único que decíamos es si conseguimos hacer un juego que plasme lo que es ser un chaval joven y meterse en líos la gente se lo pasará bien ¿vale? y a partir de ahí se empezó el proceso de diseño fijaos Wild Summer antes de empezar a tirar niñas y niñas de código habiendo un cuento de diseño de como 70 o 80 páginas sobre qué es ser joven qué es lo que la gente quiere hacer por qué lo quiere hacer para intentar plasmar exactamente pues dónde estaba la gracia del meollo ¿vale? en ese sentido yo creo que eso es una una cosa que es bastante de lo que es la producción de videojuegos de ahora ¿vale? de pensar muy bien el de qué va el juego por qué va de eso y cómo vas a hacer para plasmarlo ¿vale? fijaos una cosa que nos van a amar se ha convertido bastante en nuestro credo es una cosa muy tonta pero es una idea simple pero potente la idea de que un videojuego fundamentalmente son dos componentes es un tema y es una implementación o una ejecución digamos esto es una chorrada pero no es ninguna chorrada fijaos la idea es para hacer un videojuego lo que vas a pensar es cuál es el tema y el tema es lo que ha de ser un sueño incumplido ¿vale? es decir vamos a hacer un juego en el que te permita ser yo qué sé domador de cabras vale muy bien pero la idea luego es que eso hay que ejecutarlo y hay que decir vale ¿qué es lo que hace un domador? ¿cuáles son las actividades de un domador de cabras? para que cuando realmente juegues al juego digas ah vale hostia siento que estoy siendo un domador de cabras ¿vale? fijaos la clave de los buenos juegos es conseguir que la ejecución plasme bien el tema y esto no es ninguna tontería fijaos ¿qué sucede? a mí por ejemplo no me gustan los juegos de fútbol los odio en general salvo el pez de fútbol y no es porque está ahí Carlos pero la idea es el pez de fútbol parece que realmente seas el entrenador de equipo de fútbol o el manager dices vale pues esto es que está bien ejecutado pero el FIFA a mí la verdad es que el FIFA no me da la sensación de que yo sea Ronaldinho por una cosa que es una chorrada pero que está ahí que es que me van cambiando el jugador yo no quiero ser Celades yo quiero ser Ronaldinho ¿me entendéis o no? entonces yo voy jugando y cada dos segundos el juego decide que yo ahora soy no sé quién otro y dices no coño que yo quiero ser el portero yo quiero ser no sé quién vale entonces la idea es a mí concretamente es una opinión mía la ejecución del juego de fútbol no me gusta el tema está muy bien porque los juegos de fútbol son una buena idea pero la clave es encontrar la ejecución correcta fijaos el GTA 3 coño el GTA 3 con una implementación muy compleja porque no es un juego simple es un juego en el cual hay conducción hay tiros hay navegación por el escenario hay un escenario muy grande y tal el GTA 3 consiguió una cosa muy buena que es que realmente la ejecución plasmaba el tema es decir es un juego de gangsters vale juegas y dices pues sí lo parece ¿entendéis o no? y eso es importante fijaos Shadow of the Colossus fijaos Shadow of the Colossus juego que es más raro que un perro verde empiezas a jugar y dices ah vale yo tengo que trepar encima de esta cosa y dices vale pero cuando llevas un rato no sé cuánta gente juega aquí el Shadow of the Colossus cierras un momento los ojos y dices hostia estoy trepando un puto gigante o sea me lo estoy creyendo bueno no y eso es súper importante vale y eso es lo que decía con la ejecución entonces nuestro problema ¿cuál fue? estamos luchando con ella es que teníamos un buen tema dijimos vale esto de cachondeo juvenil todo el mundo en el 3 el resumen era hostia es una muy buena idea es una muy buena idea es una muy buena idea y a partir de ahí dices vale ¿y cuál es la ejecución? vale ¿qué hace un chaval joven? y a partir de ahí pues empiezas a discurrir 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 vale entonces la cosa se complica entonces voy a enseñar cuatro cosillas para que esto sea un poco más ameno Germán ¿nos bajas por favor un poco la luz? más que nada porque si no es un poco coñacete lo primero que os voy a enseñar por ejemplo es el vídeo que enseñamos en el 3 os lo voy a enseñar por un motivo un momento vale lo voy a enseñar se ve ¿no? vale por un motivo diferente a lo que estaba comentando fijaos cuando se hace un videojuego lo primero que se hace es la preproducción y un primer prototipo y tal y cual entonces el equipo de desarrollo tiene el problema y esto seguro que Xavi luego también lo comenta de que joder el juego no está hecho tienes hechas cuatro cosas y hay que enseñar algo de un producto que está medio hacer con lo cual tú con lo que tienes tienes que plasmar que aquello va a ser divertido entonces nosotros cuando estábamos con el Wild Summer nos fuimos ahí a la 3 y dijimos vale hostia vamos a plasmar que es un juego de cachondeo juvenil pero por ejemplo no teníamos ningún modelo 3D de una tía cosa que dices hostia ¿cómo aprendo de cachondeo juvenil sin tías? porque es una componente bastante joder central ¿no? bien teníamos muy poco escenario total que discutiendo y discutiendo y discutiendo nos ocurrió una cosa que fue muy chorra pero que fue muy relevante que dijimos vale lo único que podemos hacer es un tío haciendo la cabra o sea haciendo el chalao un tío corriendo y saltando por ahí encima y tal y cual y dijimos vale vamos a hacer un videoclip es lo único que se nos ocurrió el lenguaje del videoclip es un lenguaje muy típico y lo que acabamos haciendo fue esto no hay tías luego os enseñaré tías ¿vale? no os preocupéis ha sido fatal esto pero este es el video de la 3 que hicimos para Wild Summer que digo se hizo en un tiempo récord porque nos cayó el proyecto encima en un momento francamente incómodo no sé si va a haber sonidos pero que sí a ver bueno un momento un poco sonido no sé si petará mucho ¿no? ups como mola me mola vuestro proyecto lo voy a cortar porque no es lila y va nos lo miráis luego bien básicamente el video es bastante más largo pero joder no sé qué ha pasado otra vez que se ha vuelto a ir yo creo que es un rollo de cables ¿eh? bueno ahora tenemos ¿eh? no no si me dejas una pastilla es que mira, mira se queda como desincronizado pobrecillo Dios qué velocidad está para acá uy un segundo vale un segundo entonces fijaos este video el tío que le hizo el programa cuando le hicimos el encargo dijimos vale no tenemos tía sencillamente hace un tío haciendo la cabra y que se vea que los gráficos eran exgen con su iluminación y con sus historias tal y cual ¿vale? y el tío dijo vale pero ¿cómo hago un tío que se vea la cabra? y yo dije muy fácil muy fácil en ese momento estábamos hablando con un grupo Puncarra que son los No Way Out que es lo que habéis hoy de fondo porque en el programa estamos metiendo temas de licensing de música para videojuegos que nos parecía interesante el tema y tal teníamos la canción aquella y yo le dije vale escucha la canción el tío escuchó la canción y me dijo vale a mí esto me sugirió un anuncio de Pepsi y digo vale pues haz un anuncio de Pepsi ¿vale? y dijimos ¿os acordáis los hermanos Max? que salieron unos tíos haciendo la cabra en plan haciendo pointing y animaladas y dijimos vale pues haz exactamente eso y de ahí surgió este video ¿vale? este video por cierto ha sido en 6 días ¿vale? o sea realmente no íbamos muy anchos de tiempo ¿vale? a ver un momento si lo podemos ver aquí en el PC de Iván y eso tiene gracia porque la canción que licenciamos aquí los grupos españoles tienen mucha manía en pegar tacos y tal ¿no? y la primera frase que dicen sueltan fucking que es una palabra en inglés que es jodiendo y tal que en Estados Unidos esto estaba súper son muy puritanes y tal y lo interesante es pegarle una bronca porque teníamos aquí ya todo volumen y claro la gente de los stands de adelante estaba ahí todo el día teniendo el fucking 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 que en Estados Unidos son más educados que aquí a ver si lo conseguimos veo que ahora ya no hay problema solo con mi PC bueno yo sigo hablando mientras conseguimos esto ¿vale? pero fijaos una idea importante ¿vale? la idea es esta de sueños incumplidos de busquemos algo que a la gente le guste hacer ¿vale? es una cosa importante una segunda cosa que creo que es marca de la fábrica de Novarama en Novarama siempre decimos que somos una empresa sin ego es decir a veces os encontraréis por ahí en la industria creadores digamos que hablan demasiado de lo que ellos quieren hacer ¿no? digamos no digo que sea un mal ejemplo pero por ejemplo Kojima por decir algo ¿no? de decir bueno pues ah no no yo soy el creador yo no sé qué yo no sé cuántos tal y cual ¿vale? nosotros en Novarama fundamentalmente intentamos hablar poco de nosotros y más de nuestros clientes ¿vale? es decir nosotros por ejemplo cuando empezamos a hablar del tema de Wild Summer quedó claro que una cosa que nos interesaba era lo que se llama el free running o el parkour ¿vale? de hecho lo que se va a sentir en ese vídeo ¿vale? el parkour este seguro que lo habéis visto habéis visto la película llama casi este típico de los chavales que se suben los tejados y van corriendo y saltando de un tejado a otro y cosas de estas esto es un deporte bastante extendido por ejemplo en Francia ¿vale? pues vale pues nos mola eso ¿vale? ¿qué hicimos? estuvimos mirando webs y foros de gente que hace eso para ver qué es lo que les gusta a ellos no a nosotros ¿vale? fijaros vuelvo a lo mismo si James Cameron consiguió que la gente viera Titanic tanto es porque consiguió algo que la gente buscaba no hizo él su visión creativa súper rara sino que pensó ¿vale? ¿qué puede querer la gente? ¿vale? ¿tenemos vídeo o qué? estoy organizando ¿qué está aquí? ¿vale? bien eh otra cosa que nosotros hicimos bastante es apostar por el universo fijaos en el programa cada vez que hacemos un juego partimos desde cero es decir formateamos el cerebro y decimos venga vamos a hacer yo qué sé por ejemplo cuando la gente cuando acabamos el Fallen Lords y empezamos a negociar el siguiente proyecto mogollón de gente se pensaba que íbamos a hacer un Fallen Lords 2 porque hubiera sido lógico no es que haya sido un bombazo el Fallen Lords pero hubiera justificado que no se fuera se podría haber hecho ¿vale? se hubiera haber intentado y lo primero que le dijimos a nuestros publishers es no queremos hacer una segunda parte queremos hacer algo totalmente diferente porque si no pues corres el riesgo de ser esclavo de tu propio éxito y estar siempre repitiendo lo mismo un poco lo que le pasó inicialmente a Pyro con comandos y es una cosa que es bastante peligrosa entonces nosotros solemos currarnos bastante los universos ¿vale? innecesariamente totalmente claro totalmente conscientes de ello y por ejemplo Wild Summer pues ya les podría enseñar si funcionan en mi PC ¿vale? los modelos 3D de los personajes de Wild Summer y realmente mucho antes de empezar ni siquiera con con todo lo que es producción de arte tal cual resulta que había pues un documento de Word que explicaba la biografía del tío que era el protagonista del juego pero no solo la suya no la de cada personaje del juego la de ¿qué es lo que hacía ese personaje antes de aparecer en este juego? es decir vale la tía Maggie que es con la que tú vas a vivir realmente se separó cuando tenía 35 años de un marido que era un alcohólico y luego la tía se fue a vivir al pueblo porque no sé qué es irrelevante bueno ya para nosotros nos ayuda a crear algo que a la gente le parezca creíble ¿vale? es decir en Fallen Lords por ejemplo tuvimos muy poco presupuesto y muy poco tiempo pero tuvimos suficiente tiempo y suficiente interés como para hacer un bestiario cogimos de todos los bichos del universo y nos curramos de dónde coño nacían y por qué nacían como nacían y estuvimos en Nogarama partiéndonos los cuernos y decir vale este bicho y de alguno de ellos fue muy jodido porque ya estaba hecho el bicho es decir ya teníamos hecho el modelo 3D y en plan vale justifícame por qué las patas son largas y nosotros en plan vale pues son largas porque viven en unos pantanos que hay en otro sitio y no sé cuántos todo esto es muy útil ¿por qué? porque si creas un universo que es algo orgánico luego de cara a hacer una secuela o de cara a hacer un derivado tirado es decir si un día hay que hacer un funo en los dos cosa que parece que se está acercando al horizonte la posibilidad es fácil cogeremos y diremos venga vamos a extender la mitología que ya hemos creado o Alzheimer lo mismo coño curiosamente yo por cosas mías de 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 trayectoria y tal y cual conozco a alguna gente en cosas de cine y tal y cual nada serio vale pero conozco a gente de cine y tal pues mucha gente que viene a nuestro stand en el E3 y ve el Alzheimer y empezamos a explicar el rollo del juego y tal mucha gente dijo hostia esto se puede hacer una peli fácilmente y nosotros si no es que se vaya a hacer porque no se va a hacer seguro porque vas y diferentes pero la idea es buscar ese grado de organicidad y de universo completo es una cosa que en general a la gente le gusta mucho vale os pongo un ejemplo no nuestro pero para que veáis hasta que punto llega la gente a ver si se llama Tim Shaffer vale este tío es una maquina vale si os pongo el nombre no sabréis quien es y ahora os diré los juegos y si que sabréis quien es Tim Shaffer es Green Fandango Dave de Tentacol etcétera etcétera que son mejores de todos los tiempos el último juego que ha hecho es un juego que se llama Psychonauts no me salía vale bien el tío este en Psychonauts se ocurrió todo un casting de personajes que son unos niños pequeños con poderes mentales y tal y cual vale y el tío quería hacer que fuera totalmente orgánico también que el universo fuera muy currado bien hay un servicio online que se llama Friendster vale el Friendster sería con el match.com es la típica cosa para hacer amigos y normalmente para buscar pareja como una especie de citas a ciegas vale esto existe vale es online y yo puedo ir allí y poner en plan me llamo Dani Sánchez que es pues soy de Barcelona tengo las orejas grandes y me gusta más videojuegos vale y otra gente pues se conecta y tal y cual bien el tío este llegó al punto de coger y hacer una ficha de Friendster para cada uno de los personajes del juego ponerlas online para solarse de que lo sabía todo por ejemplo qué grupo favorito tiene cada uno de los personajes qué tipo de comida les gusta etc ¿sirve para algo en el juego? no pero os aseguro que luego la gente lo nota de que mira ese juego y dice vale este personaje es profundo este personaje tiene más de lo que se ve no es el típico personaje en monofrase que aparece y dice hola toma la llave no entonces es una cosa que por ejemplo en Novarama en Fonelors ya hicimos un ensayo estamos contentos de cómo salió y como Walshamer vais a flipar o sea Walshamer no se ha hecho porque de momento no nos hemos metido en eso pero de hecho es un pueblo y es un pueblo ficticio pero todas las calles tienen nombre todos los tíos viven en un sitio concreto con lo cual es en plan ah vale mi amigo Mickey vive en la calle Montgomery número 43 segundo o tercera y si el tío te dice hey nos vemos mañana vale pues ves la buscar a casa y ya sabes donde vive vale vas allá picas el interfono y el tío baja vale o sea lo que sería lo normal vale es decir un nivel de detalle totalmente innecesario pero que hace que la gente luego lo valore vamos a ver si se ve ese vídeo coño tenemos sonido weps sonido vamos a ver si se ve ese vídeo vamos a ver si se ve ese vídeo y vamos a ver si se ve esa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese vídeo, para que seáis la idea, que es la demo de 4 meses del Wild Summer, solo la demo de 4 meses del Wild Summer tiene el mismo número de ficheros que todo el FallenLors entero. Es decir, la demo tiene lo mismo que el otro juego entero. ¿Vale? La preproducción del Wild Summer costó el 60% de lo que costó el FallenLors entero, o sea, el primer prototipo, ¿vale? Evidentemente están usando técnicas de iluminación global, los personajes tienen como 6 veces más triángulos que los del juego anterior, etc. Ya, pero todo eso es irrelevante. Lo único que importa es que es un juego sobre ser joven y pasárselo bien en verano. ¿Vale? Entonces, quedaos solo con esa idea, pero es una idea muy importante, ¿vale? La idea de elegir un tema que sea novedoso y que sea algo que la gente quiera jugar. Es una cosa que creo que es muy importante y eso creo que no va a cambiar nunca. Es decir, no va a cambiar ni en esta generación, ni en la próxima, ni en la siguiente, ni en la demás. ¿Vale? Es decir, si el inicio del videojuego tiene que sobrevivir, es a base de dar experiencias memorables, únicas, diferentes y novedosas. ¿Vale? Entonces, evidentemente, eso no quita que, siendo un negocio, pues Novarama evidentemente va a estar muy pendiente de todo lo que es, bueno, lo que he comentado antes. Por ejemplo, nosotros en Novarama ahora estamos ya metiéndonos bastante en serio en todo lo que es modelos de financiación alternativos, por ser así abstractos. Me explico desde anuncios en el juego. Por ejemplo, en World Summer estamos vendiendo, ahora vais a flipar, tiendas. Entonces, es decir, estamos hablando, pues yo qué sé, pues ponga un ejemplo, voy a poner uno que sea mentira, ¿vale? Podríamos estar hablando con Nintendo de decir, oye, oye, es que en el guion del juego sale que hay una tienda de videojuegos en el pueblo. ¿Quieres que la tienda sea Nintendo? O Nike. Oye, las bambas que lleva el tío, las zapatillas, podrían ser Nike. ¿Hacemos que sean Nike? ¿Vale? Vaya chorrada. Pues no, estamos vendiendo recursos del mundo virtual a empresas reales porque les puede interesar. ¿Vale? Estamos hablando muchísimo en temas de licenciada de música. ¿Vale? De decir, bueno, pues nos hemos hablado, entre otros, por ejemplo, con los Beastie Boys. ¿No sé si os hablan los Beastie Boys? Vale, los Beastie Boys, bueno, temas de música para el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de todo lo que es modelos de ingresos alternativos en cuanto a lo que es contenido descargable. Por ejemplo, para nosotros, por cómo trabaja Novarama, y esto es un poco largo de explicar y me lo saltaré, pero por cómo trabaja Novarama, nuestros juegos pesa bastante lo que es el arte a nivel de megabytes, para que nos entendamos, pero luego lo que es la lógica ocupa muy poquito. Es decir, para nosotros, para que os hagáis la idea, si este juego va en un DVD, pues igual serán 3 gigas, por decir algo de arte, igual serán, no sé, 2 o 3 megas, lo que es la lógica del juego. ¿Vale? Porque, bueno, por cómo lo tenemos hecho es bastante ligero. Entonces dices, hostia, ya lo hicimos así a 3D. Dices, hombre, si ya te he dado el pueblo, tú ya tienes el pueblo, te has comprado el juego, te has comprado, es para 360, tienes ya la aventura del tío que se llama Stanley, el protagonista, y tiene que ir a ligarse a una tía que se llama Jessica, que luego os lo enseño si queréis, ¿vale? Bien, pues si ya tengo el pueblo que es lo pesado, hostia, me conecto a la Xbox Live y me bajo un final alternativo, o no, 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 me bajo un episodio entero, ¿os suena a sensación de vivir? Es decir, de hecho, cuando nosotros empezamos a hablar de este juego, decíamos, es sensación de vivir interactivo. Y la idea es que es un juego, evidentemente, muy pensado para contenido episodico. Ya veremos si se hará o no, pero que la idea es que tú, una vez tienes el CD o el DVD con el juego, pues puedes decir, hostia, va, va, capítulo 2, o rollo, segunda temporada, o lo que sea, modelo Friends, ¿vale? De, venga, nuevos personajes, o lo que sea, y en plan, vale, pues a tanto, el capítulo, te bajas el capítulo y te lo miras en el PC, o en la Xbox. Es decir, nos interesa tanto eso, que nos preocupamos menos de temas de tecnología, es decir, no, es que esto a la gente le da igual, de que, si internamente, si queréis, se los puede aburrir durante un cuarto de hora sobre qué shaders usamos, y sobre qué tarjeta gráfica y tal y cual, es que es lo de menos. Yo sé que os interesa mucho más saber si el tío se va a poder tirar a la tía o no, o saber si me puedo bajar nuevos episodios, si me ha gustado el primero, cosas de ese estilo. Eso es mucho más la experiencia nuclear de lo que está jugando, ¿vale? Entonces, vamos nosotros por ahí. Y por otro lado, vamos también, por otra cosa que he comentado antes, y con esto sí que acabaréis, y haremos preguntas, si queréis. En Novarama tenemos la sospecha de que la industria de videojuegos, como he dicho antes, es una industria que no puede confiar solo en los blockbusters. Es decir, Novarama es una empresa tirando barata, tirando pequeña. Pero aún así, Wild Summer vale una pasta, una pasta, ¿vale? Y es un proyecto que es largo, es decir, Wild Summer es un proyecto que es para navidades del año que viene. O sea, no vas a tirar un buen rato haciéndolo, ¿vale? Entonces, en catalán tenemos la expresión que no es bueno poner todos los huevos en la misma cesta. Es bueno diversificar. Pues, por ejemplo, en Novarama ya estamos en eso, y ahora estamos ya abriendo dos líneas de producción. Una línea de producción es la de alto coste, ¿vale? Que es línea de producción multiplataforma, valores de producción altos, tiempos de desarrollo largos, etc. Y una segunda línea de producción que evidentemente es de presupuestos bajos, pero también es de tiempos bajos. Es decir, proyectos que se pueden hacer en nueve meses o menos con equipos de seis personas, ¿vale? Y que fundamentalmente genere cash flow a la compañía de forma contigua. Y ahí es donde nos podemos permitir ser innovadores. Es decir, nosotros con Wild Summer no nos podemos arriesgar a una mierda. ¿Por qué? Porque vale un dineral y si sale mal, no es que cierre Novarama, no es que cierre Novarama y cierra el publisher con un poco de suerte del dinero que hay en juego. Pero en cambio, cuando te estás jugando, pues no sé, 50 millones, 60 millones, que puede costar un juego de PSP sencillito, dices, oye, va, tira millas, nos arriesgamos un poco y si sale bien, rompemos y si no, pues mira, mala suerte y otra cosa mariposa. ¿Vale? Esto nos lo decía antes de, por aquí buscar, digamos, el señor de los anillos y por aquí abajo buscar full montes. ¿Vale? Fijaos, habéis hablado, o he hablado antes yo con no sé quién sobre el loco roco de PSP. Creo que de hecho, Carlos Abreu enseñó ayer cosas de loco roco. Es un juego que es barato de hacer. Entonces, me dices, bueno, pues, ¿por qué no dedicarle recursos a buscar eso también? De forma que tengas las dos opciones. Eh, no, eh, el problema que tengo es que básicamente tenía tres o cuatro cosas que os quería enseñar, pero claro, es que si se ven los colores girados es bastante horroroso de ver, ¿vale? Ya, no, no, en tu ordenador el problema es que hemos visto el vídeo, pero me haría falta tener instalado el Max, tenía una demo. Se va a joder, se va a joder. Bueno, luego si queréis cualquiera que venga, le enseño aquí, cuatro fricadas, y nos salimos un rato. ¿Vale? Pero básicamente es un poco, eh, acabo ya, no quiero entreteneros más, porque desde luego Xavi tiene muchas cosas que decir, y supongo que muy interesantes. Eh, pero básicamente eso es lo que quería que os quedarais hoy claro, ¿vale? O sea, yo, cuanto más conferencias doy, menos hablo en cada conferencia, en el sentido de que prefiero que haya pocas ideas, pero muy claras, que inundarlas a números, ¿vale? Entonces, yo creo que es importante que entendáis eso, ¿eh? La idea de, estamos en un momento en el que la industria, fundamentalmente, viene con un arrastre de una serie de géneros y de formatos que han funcionado bien durante un tiempo, y yo creo que se están agotando, poco a poco, es decir, por ejemplo, RTS, ¿hace cuánto tiempo que no hay una RTS que realmente sea diferente? Bueno, bien, pues, por ejemplo, ¿no? Estamos en un momento en el cual realmente, por otro lado, hay gente que está ganando mucho dinero y teniendo muy buenas ventas con juegos bastante diferentes, y lo que está sucediendo es que todo esto está coincidiendo con un cambio de generación de consolas. Y eso lo que hace es que, básicamente, en la nueva generación de consolas, cuando hablas con Sony o hablas con Microsoft, no te estén pidiendo, eh, eh, quiero gráficos de Next Gen, no. Te estén diciendo, quiero experiencias de Next Gen. Es decir, quiero que el juego sea sustancialmente diferente para que realmente no estemos haciéndolo de siempre y pidamos, yo qué sé, 12.000 pelas por juego, porque evidentemente la gente no las va a pagar para jugar lo mismo de siempre, ¿vale? En ese sentido, pues, bueno, no más, creo que estamos tomando los pasos adecuados, Dios dirá, a ver qué tal, es decir, hay dos opciones, que de aquí dos años el señor Iván me vuelve a invitar y que se vuelve a decir, salió bien, ahora lo que haremos es tal cosa, porque no me invité a ese lío mal. Bueno, en todo caso, seguro que será un viaje interesante y espero que estemos aquí para contarlo. Gracias. Muy bien, pues, yo os quería sugerir, supongo que tendréis varias preguntas para Dani, pero como lo que habíamos pensado es que al final de la charla de Xavi o durante la charla de Xavi vamos a sentarnos aquí varias personas y como vamos un poco de tiempo justos, ¿no? Pues entonces lo que podemos hacer es un descanso ahora, os reserváis alguna de las preguntas que tengáis y si eso hacemos una ronda de preguntas conjuntas dentro de un ratito cuando estén todas aquí, ¿de acuerdo? ¿Os parece bien? Gracias. 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 Gracias.